¡Buenos días mi gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Buenos días! 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 ¡Buen negocio! ¡Buenos días! 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 Suele pasar Es el arte A veces Pasas que cosan ¿No? Bueno Soy el único muerto de hype Para ver la parte de abajo Pero parte de abajo del mapa Dices, ¿no? Porque ayer en el directo de Nexo es verdad Que leí que la gente decía Abajo hay como otra Y eso Ya estaba en Scorchett El antiguo ¿O es algo que se ha aplicado aquí? Chicos Darle one chance Intrando Vale, Marc Guaberón La parte de abajo se supone Es una cueva Solamente es que es muy grande Es muy grande Pues entonces Mirad Está el piano puesto Bueno, así tenemos música de fondo Darme un chance que Pongo el audio bien Aquí Quito este Ahí está Vale, mirad Tenemos música de fondo Almejita Ahí Y así no tengo yo que bajar El volumen general Tío Vale, mirad Chicos Este Bartolo Es el canguro ¿Por qué no han puesto Pinchos aquí? Pero son bobos Ven aquí Este es el nuestro Guate La verdad Los mal Los malditos ¿Cómo puedo mutar a los gerbos? ¿Te quieres callar, tío? ¿Te quieres callar, imbécil? Ya vale, tío Encima te cagas En la cama ¿Pero qué te pasa, tío? No, es que me voy a prohibir O sea, voy a prohibir Completamente Lo de los gerbos, tío Bueno Tenemos Flechas narcóticas Como para parar un tren ¿Vale? Porque quiero un tila hoy Antes de edad Toca arreglar esto Piel Fibra Y seda Yo aquí ayer dejé Gise Mi niña bonita Buenos días ¿Cómo estás? Gracias por regalar A pedazo de suba Ahí Vamos a tope Vale, dame un segundo Bueno Teníamos un montón de piel Muni Monturas Paja Piel Piel Ahí estamos Arreglamos todo Alguien se está pegando Por los pinchos Vale Yo cuando Ahora que me vaya Voy a ¿Por qué pone esta maldita farola aquí? Ahora que yo me vaya Voy a poner pinchos Porque han dejado toda la noche Eso sin Sin cubrir Vale Vale Yo tengo a mi Raptor El siguiente Se llama ¿Y por qué se llama El siguiente? Bueno Pues ya sabéis Lo tengo como un Tura morada Que me la dio alguien El nefa Ojo con eso Vale Vamos a ver Necesito Este no es mío Vale Vamos a ver Que cuesta La montura Del canguro Vale La montura Del canguro Es esta Piel Tengo allá Metal Metal Y pelaje Metal hay un montón Metal ve la pela Pelaje ¿Dónde consigo pelaje? ¿Eh? ¿Eh? Voy a hacer pinchos Hermano ¿Cuánto valen? Piel Y madera Con un pincho Vale Con un pincho Vale ¿Eh? Lobos Hostia Lobos 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 de ovejas Vale Comida Comida Tío Me han roto la comida Tío Hijos de perra Había uno Crafteo ya Y no me dan ni cuenta No Me da pela Bueno Así A ver Si le han dejado Toda la noche Y no ha pasado nada No espero que pasara Este está en pasivo Están todos en pasivo Pongo uno en neutral Pongo este en neutral Por si pasa algo Nos piramos A chuparla Vale Objetivo Pelaje 150 de pelaje Tranqui Chacal No va a pasar nada Ni de palo Dudo mucho Aparte que voy a estar por aquí al lado Vale Lobos 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 A ver Por aquí yo sé que salían lobos Pero no en una cantidad Que dices tú Puedo conseguir pelaje muy rápido Ovejas Tampoco Pero salían Ahora no sé cuánto me dará cada oveja Yo vi ovejas a ir por la duna Por aquí Por aquí Ya si hacemos la montura del canguro Y después de hacer la montura del canguro Podríamos ir a por un tila Que ya puedo hacer la montura Sabéis, ¿no? Los canguros también dan pelaje Vale Mira, bien saberlo Si veo un canguro chiquitillo o algo Oye, ¿cómo se ve el directo y se escucha? ¿Se ve bien y se escucha bien? Mira, canguritos Pero le voy a pegar una y se va a ir corriendo Entonces no va a poder matarlo Mira Mira, mira, mira Se ha mugreo Verás, tú es mejor ovejas, tío Lobo Porque el canguro ya verás tú Mira Que le den por culo 135 La madre que lo parió Wow La montura esta se nota Lo bueno del raptor Que se llena la vida en un momento Eso es muy importante Imagínate que trae Javier Recién es bastante tuya Dándole cañalas a saludos Grandes Así es así Así es, limón No, no, no Que me va a culear Ojalá pueda ver la mejita Me gusta ver tu stream Tu esfuerzo Y cómo disfrutas Échale ganas Fumeta Que te va a ir muy bien Dice Muchas gracias Yo Oye Me levanto Prontito Desayuno Me ducho Preparo el contenido Para mi público Diario Y a tope Gente Y que salga lo que salga Y que la gente apoye Lo que quiera apoyar Y si yo creo que la cosa La está haciendo bien Creo que la gente va a apoyar Va a bancarla Y seguiremos aquí Por muchísimo tiempo más ¿No? Así que oye Seguimos Full bandanga Un Tila Yo me subo En alguna piedra Igualmente No tengo narcóticos Para dormir al Tila O si tengo 80 Busco uno más alto A ver te digo O sea es buen level Tiene una cría 82 Pero quiero algo mejor No voy a atacar A este Paso Paso Lo podría matar O sea lo podría tamear En verdad Si me subo una piedra Ni un lobo Ni un lobo Chico ¿Dónde están Los lobos Chad? Palpelaje Colega Esta la hizo Me falle Esta la hizo Me falle Va y luego vengo aquí Encontro una nota Explorador Perfecto Ahí está El Tila Pero hay Tila Hay Tila Hay Tila Tiente y pico Amigo Ese es lo que quiero yo De momento quiero Lobos Lobos Ovis Importantísimo Dame un Tila Para quien lo quisiese Dame un segundo Ahora vamos Ahora Agarra la cría Ahora si vienes Cuando pega a tu cría Vienes Ven, ven, ven Te quiero pelaje Flipado Se ha enfadado El canguro Me cago en diez Mira, mira Pelaje Pelaje Bien, bien, bien Tú ven aquí No corras tú No corras tú ¿Por qué no lo agarro ahora? Sí, sí Por eso estoy por ganguro Por eso voy Ahí te agarra El majo Ahí te agarra Eres mío ya Mira Y prime Y todo Vale Treinta Me hace falta Me hace falta Me hace falta bien de pelaje No, no Aparte este Este Tiene muy poco peso Pero no pasa nada Si le pego yo solo a él No ataca Si va con cría Y le pego a la cría Así Pero así Huyen Me meto más estamina Con el hacha Sí Sí Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacerlo Con el hacha Chicos A ver si encuentro Un canguro Con otra cría Le hago la misma A ver Otro Otro Otila Nivel 15 No vale para nada Eh Por aquí puede haber lobos Ojalá Las llenas No dan pelaje ¿No? 120 120 No da pelaje Es igual no da Ni pelaje ¿No? Nah Ya pago Ya chupala Vale Está lleno de tilas Tú Me pilla uno Me revienta Soy nivel 57 Anquilos Necesito lobos Necesito lobos Buenas Art ¿Cómo estamos? Sí Por eso Quiero los lobos Quiero lobitos Que ya hay gente Por aquí Eh Ya puede haber jadeo Por aquí Eh chicos PVP Y esas vainas Eh Buah Voy a ir con el canguro Luego a por drops Como un señor Eh Como un señor Voy a ir Pan 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 Pero no encuentro Lobos Chicos ¿En qué zona Puede haber Mucho lobo? ¿Me echéis una mano en eso? Por favor Para hacerme la montura De 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 La montura esta De canguro Mira, mira Otro tilai Nivel 150 Esta cría ¿Cuál es? Dime que es 150 La cría La cría Es 150 Me llevo Dos tilas Por uno ¿Qué hago? Lo toque llevar A la jaula ¿No? La jaula Estaba para atrás ¿No? O farmeo la trampa Aquí Hay más de una cría Hay muchas Tú, tú Puto raptor No me la díes ahora Que te pego dos guantazos Que alucinan Hay muchas crías Vale Chat ¿Qué hago? Haz la trampa Hago la trampa yo ¿No? Vale, hago la trampa yo Buah, buah, buah Ese que no se mueva El tiladai ¿Eh? Árboles Árboles Vamos rápido A ver Cuando más prisas necesito Más torcida está la vaina Me cago en tu puta madre Hostia, loco 150 el tilad No me lo puedo de creer Vale Fundación Los fundación de madera ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Son triángulos Estos son Es que no sé cuáles son Los fundación Los primeros ¿Cuáles? Estos Bueno, me la pela A ver ¿Por qué pone triángulo? Es este Que son como cubos Esto World Foundation Vale Más madera Voy a ir a casa Ahora mismo rápido A por A por esto ¿Cómo se llama? A por narcóticos A por narcóticos Tengo que ir Vale Vale Ya tengo cuatro cimientos ¿No? Ah, tengo tres Me falta uno más Creo Más madera Vale Esto es de madera World Foundation De madera Vale Ahora Hacen falta Los marcos De puerta ¿No? ¿Cuántos ¿Cuántos marcos De puerta? ¿Cuántos Marcos de puerta? No lo tengo Ni aprendido ¿Cuáles son Chicos? Es que no sé Cuáles son Marcos de puerta World Foundation Este Es la pared Y se cambia O sea Es esta pared ¿No? Y se Y se cambia Vale Vale Ocho paredes Hemos dicho Me falta Paja Y madera ¿Cuántas paredes? Cuatro O ocho Ocho Vale Voy Llevo cuatro Me falta Madera Mambo va Son cuarenta Por pared Dos más Faltan dos Y ya está Faltan dos Y ya está Chicos Y las rampas Una más Venga Venga va Vale Rampa es esta ¿No? What roof Eso es J plus You ¿No? No 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 Hello No No Vale Patricio, grande, regrande esas subs ¿Qué es lo que pasa? Enorme ahí Más madera Primero lo atrapo Lo dejo ahí atrapado y luego ya Otra más, me falta una Creo, ¿eh? Sí, voy a por agua, tranquis Vale, listo Tengo cuatro, ocho y cuatro Me tiro A por agua Vamos, ven Lo que no puedo es perderme ¿Cómo hago una marca yo? ¿Cómo hago una marca? Chat ¿Cómo marco? ¿Cómo marco? Ah Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya está marcado? No se ha marcado Ya está ¿Cuándo es para otro? Supuestamente está marcado ya Yo toqué mazana por agua Me cago en la leche A ver, Raptor Ven aquí Última ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? Me viene un Tila Por mí, tú Mi Tila Mi Tila va a morir O sea, mi esto va a morir Mi Raptor va a palmar Otro Otro Tila ¿Dónde está el Tila? ¿Qué dijo Nefa? Puto cansancio Y puta mierda esta Te lo juro Qué locura, amigo De mapa No, me refiero a que me mates aquí Mátame, mátame, mátame Mátame aquí Mátame aquí Y quédate tranquilo, amigo No, 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 no ¿Cuál es el El este del Nefa? Por favor ¿Me decís el maldito nombre Que le puso Nefa Al Tila Que dijo para Para los demás Por favor ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me puede colaborar con eso? Por favor ¿O no? Aquí hay dos Este nivel uno Y este ciento veinticuatro ¿Cuál es? ¿El que se llama Antonio? Será el uno El que no tiene montura Será, ¿no? Luego se la hago Pero fijo que es este Tiene pelaje aquí A muerte Este Me voy a decir Al Nefa, tío Pues como no me sabéis decir Donde tengo mi móvil ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es el Tila? Se muere solo, ¿no? Vale Gracias, mamá Voy a llamarla al Nefa, tío Porque si no Un narcótico Un narcótico rápido ¿Qué dice mi niño? Mi niño, escúchame Estoy en directo ¿Cuál es el Tila que tameaste Para esto? Tame el Antonio 3.0 Y el Antonio 4.0 Vale Eso os puedo coger, ¿no? El 3.0 Y el 4.0 Vale, lo tengo Vale, mi niño Venga, luego te hago montura Vale, chao, chao Vale, ya está Este es Vale Ahora Narcóticos Me llevo la carne de cordero Ahí había, había, había Había, había Había, tío Había carne O sea, había De cordero No me lo puedo creer, tío ¿Y qué le llevo? ¿Qué le llevo? Llevo normal de momento Pues llevo esta y normal, ¿no? Bueno Lo voy a meter ahí Y cuando lo meta ahí Ya Me apaño Primero vamos a meterlo ahí Al Tila Eso es lo primerito Vale Vamos a por la trampa Que la tenemos en el siguiente Puto Han jodido el Tila De una manera ¿Por qué salta para arriba, chicos? ¿Qué es esto? Tú quédate ahí quieto, ¿eh? Ni te muevas Que los mayores Vamos a hacer cosas Vamos Vamos Vale Si no me equivoco mal Hostia Con 70 flechas Lo voy a dormir Chicos Con 70 flechas Lo duermo Wow Tengo el boomerang También creo, ¿eh? ¿Cómo que no lo duermo Con 70 flechas? No me digas eso Tengo boomerang Yo ¿Ves? Con el boomerang Y la flecha Así, ¿no? 70 flechas Y el boomerang Lo reviento Vamos Lo dejo seco Yo creo que sí 150 Máximos niveles ¿Qué pasa, Altila? Hazte otro Porque se rompe Venga, chicos Concentración Tornaptor Me los vuelo Porque si no Me van a dar la vara Tío Ven aquí 150 Con dos Crías Por aquí estaba La voy a poner aquí ¿Cómo lo cambio Ahora, chicos? ¿O cómo es? ¿O cómo es? ¿O cómo es? Se cambia Antes de ponerse ¿Pero cómo es? Eso es nuevo Para mí, chicos Eso yo no lo he hecho En la vida ¿Cómo? Antes de ponerse En Cosmetics Aquí A la R Bien ¡Vale! 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 Justo me has pegado, tía Vale Venga, Tila Estás por aquí, hermano Yo lo sé Y tú lo sabes La que han cagado Con el salto del Tila Hay un Tila ahí al fondo, a ver No habrá pasado lo que yo creo que ha pasado Y no es que se haya Y no es que se haya bugueado Es que alguien haya visto Que lo he encontrado con tres crías y se lo haya llevado Eso sí me toca la polla Eso ya me toca Mucho más la polla Porque no es normal, amigo ¿Cómo se va a ir un Tila con dos crías En cinco minutos, loco? Tiene que ser este Veinticinco, ¿no? ¡Qué tal! ¡Gracias! ¡Tila con dos crías No ¡Gracias! Más atrás Voy a quitar la cama un segundo Más atrás Más atrás Un cigarrito aquí, tíos Que me pega el golem, tú Estaban abajo tuyo Abajo mío, ¿dónde? Abajo mío Por aquí abajo Nivel 10, ¿no? Abajo mío ¿De qué? Abajo mío 5 10 ¿Qué es un vacío o qué? ¿Qué es? ¡Gracias! Por abajo Por aquí no era ¿Quién ha dicho por abajo? ¿Quién es el subnormal que me ha dicho por abajo? A ver, ¿quién es el listo que me ha dicho por abajo? Que no tiene ni idea ¿No escala el tila ya o qué pasa con el tila? Bueno, ¿qué han hecho en el tila? ¿Pero qué han hecho en el tila, chicos? ¿Pero qué cagada han hecho en este animal? ¡Hala, qué cebao! ¡Hala, qué cebao! ¡Qué puta mierda de animal, tú! Tú, me estoy pensando en también armar el tila, ¿eh? Voy a ir para arriba Pero no despaunean los dinos, ¿eh? Si no lo matas o algo, no... Y las marcas que puse no fue donde el tila Fue más adelante, para saber el camino No donde había el tila, ¿sabes? El tila te había dicho dónde estaba Sí, yo me acuerdo dónde estaba, tío Un poco más adelante de dónde he puesto mi trampa estaba El tila Con dos crías 150 cada una Es muy difícil que se haya pirado ¿Ves? Estos estaban Al lado del tila Estos cachorrillos de aquí Porque los he visto yo Por aquí estaba el tila, chaval Por ahí está No me lo puedo... ¡Qué rabia, Loc! ¡Qué rabia más grande, hermano! No, no lo matan las... Ni de palo Ni 30 manadas de... No, 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 no Ni de palo Un lobo 125 ¡Qué rabia, Chico! No me lo puedo de creer Llego a tener al tila En ese momento Mato al tila grande Y me quedo las dos tías Y las crié Y me la pela Y aunque me tire criándolas Un día entero Pero tengo dos tila 150 ¿Sabes? ¡Ay, qué rabia, tíos! Es que es muy raro, chicos Es que es muy, muy raro Es el que he visto antes El 80 que he visto antes Pero no es el 150, chaval ¡Joder! ¿Sabes lo que os digo? Voy a coger el pelaje Que tengo aquí Me voy a hacer la montura De canguro Y nos vamos a ir a por drops ¿Qué os parece? A no ser que este sea él No ¿Qué os parece? ¿Eh? Y ya está Oye, que encontramos el tila Que tenemos todo Que pum Vale Pero de primeras, chicos Muy raro Que haya desaparecido El tila Tres tilas Uno grande Y dos pequeños Tío 250, chicos Tres en total A ver Qué rabia Ay, Dios mío Cosas que pasan Vamos Porque creo que ya tengo Para hacer la Esta trampa la dejo Porque salen tiras por aquí Y luego vendré Así que la dejo Así la aprovecho Si no la llevo encima Es que es muy raro Muy raro Vale Vamos a hacer la montura Del De nuestro cangurito Vamos a por drops Que ir a por drops Es entretenido Y aparte Ojo Ojo que salen cositas Ojo que nos pueden salir cositas Una ballesta legendaria Para tomar Te imaginas Una ballesta buena O algo Buah Sería God Y oye Que puede ser Que puede ser Oye Los drópetas A ver tú Lo que puede Saber Venga lobo Que mientras te enfadas Ya te he pegado Cuatro mordiscos Setenta y dos De pelaje Dos lobos Y ya lo tendría Como ya tenía Estetil adentro Mogollón Chicos ¿Por qué le han hecho Esto al Tila? Pero ¿Por qué le han hecho Esto al Tila? Chicos Es demasiado ¿Eh? El Tila se caracterizaba Por eso Más que nada También Porque escala Porque corría Mogollón Pero ahora Si voy corriendo Y No sé Vale El pelaje Pesa con quintal Vale 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 ¿Qué me falta? Metal ¿Qué cojones de eso? ¿Qué cojones de eso? Haciéndose Ahora Con el canguro Voy a ir Full bandangus Ven aquí tú Ahí está Mi niño ¿Qué le subimos al canguro? Tiene imprinto ¿Qué le subimos al canguro? Que no me acuerdo Lo que se le subía Peso 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 y vida Vale Mil de peso Algo de vida Miramos al cielo Dos vueltas Al 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 Tila No 40 vueltas A cualquier Dino de movimiento Quizás Quitando el Maewin Quizás La puerta Me deje la puerta abierta Buah 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 Pero 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 ¿Tú has visto esto? Pero Chicos ¿Habéis visto esto? O sea Pero Chicos Chicos Pero que voy a ir Full bandanga Con mi pedazo Encima Que es un pedazo De canguro 102 Era Perdón Ya lo he dicho Ya Ya es que Paso de vosotros Tío Paso Paso Olímpicamente De vosotros Olímpicamente Velde Vamos a ver Gracias por ver el video. Un cañón. Un cañón. Bartolos nos hemos llevado. Un cañón nos hemos llevado, Bartolillo. Vámonos. Venga, tira, Jessy. ¿Me pillas a mí con el canguro? Mira, mira. Hasta luego, papu. Es demasiado, es demasiado. Es demasiado. Y encima tengo un nivel para subir. Ya soy 59. Dos niveles para subir. Vale. Soy nivel 60. ¿Ya puedo pillar drops de qué nivel? Del morao. He potenciado. Uno potenciado. Chicos. Los amarillos también. Tú, ¿qué te tiene impronta este? Este es criado, eh, tú. O sea, esto es una barbaridad, loco. Aquí viene uno potenciado. Vamos. Cuidadito. Cuidadito. Bueno. Es 100 más 9. Mi canguro. Enfrente un amarillo. Ostras. Enfrente un amarillo potenciado. Poca gente podrá coger ese, ese, ese. Voy yo a por él. Mira cómo voy. Pero la movilidad de esto es una aberración, eh. O sea, mirad cómo voy. Me la pela el mundo, amigos. Hola, hola. Mira, rexes hay. Chicos. Un montón de rexes aquí. Mira, ya me la, ya me la, ya me la apunto. Los de los picos. Cuando queramos rexes eran los picos. Pero mira esto, chicos. Sí, el rojo es 80. Buah, amarillo potenciado. Este sí que es gordo. Lo que pasa es que no tengo nada para pvpear yo. Mucho lo dejo dormido. Pero no lo puedo bolear, lo dejo dormido. Ey, ey, ey. ¿Y esto? Una trampa para Argentavis, chaval. Chicos. Creo que he visto algo, creo que he visto algo, creo que he visto algo, que como no sé si es cierto, vamos a un lugar seguro. Creo que tenemos regalo para el jefe esta noche. Creo que tenemos regalito. Y el azul potenciado ese que he pasado de él, ¿no? Completamente, ¿no? Maldito raptor, de verdad. El azul potenciado, chat. Cluster granad. ¿Esto qué cojones es? Es culo. Eh, Antonio, ¿cómo? No me lo puedo creer. ¿Pero por qué? Toco ir a base, no me lo puedo creer. Qué asco, tío, te lo juro, eh. Es que da un asco, tío. Da un asco eso, amigo. Vamos a base rápido. Tú, tú, tenemos tres T4s, eh. Pero si Antonio estaba en los pinchos, chicos, es que no entiendo, brother. Es que se ha matado solo. Es que se ha matado solo. De hambre imposible. Que se ha matado solo con los pinchos, hermano. Se ha matado solo con los pinchos, te lo digo yo. Voy volando, vamos. Es que no te puedes alejar. Es que no me puedo alejar de casa. Si tú eres solo, no te puedes alejar de casa. Porque o te spawnean, Dean. Antes me he encontrado que no te hace nada. Un gallinimus. Pero tú imagínate que en vez de un gallinimus es un raptor. Todos animales en pasivo. Pero ¿quién defiende ahí? Claro, es una movida. Entonces, bueno, vamos rápido. Estamos ya aquí al lado. Le di a seguir. Seguramente se ha matado con los pinchos. Cien por cien, te lo digo yo. A seguir le he dado. No, creo que igual estaba en neutral ese. Y le habrán dado un golpe a la valla. Habrá ido como un loco. Y se habrá matado solo. O igual ha pasado lo que tú. ¿A dónde está? El tonto lava este. ¿Dónde está Antonio? No, porque mira. Pero ¿quién se ha muerto? Se ha muerto un raptor. Este raptor de aquí se ha muerto. Un raptor que había aquí. ¿No os acordáis que antes de aquí había un raptor? O sea, aquí está mi intila. Está aquí. El de Nefa está ahí. El de Nexos está ahí. Se ha muerto el raptor que yo he puesto en neutral. Aquí está el otro. ¿Dónde está? Aquí es. Yortribe Quiles Antonio. Por comida. Imposible. O igual sí. Se ha muerto de hambre, chicos. No me lo puedo de creer. No tenía suficiente comida. Pues. Pues, pues, pues. Ese no era ni mío, ¿eh? A mí me la pela. Yo voy a hacer una cosa. Me voy a quitar el escudo. Y les voy a dejar comida, tío. ¿Caben más? Y polímero organo, battle tartar. ¿Esto qué es? Sopa de cactus. Mira, para el calor creo que es eso. Es que ni tan mal lo que me ha tocado en los drops, ¿eh? Vale. Vale. Las balas en Muni. Vale. La granada esta también la voy a meter ahí. Esta. Y esta. ¿Por qué esto? ¿Qué hago con esto? Porque esto es como una... Es como una... O... Chimenea. Pero yo no... O sea, ¿sabes, no? En estructuras aquí... Meto el cañón. Porque igual Nexus quiere tamear un golem algún día. Y yo ya le he conseguido el cañón. ¿Vale? La carne podrida esta la dejamos aquí. Vale. Perfecto. La verdura aquí. Esto aquí. Y ya está. Ahora. Ahora. Voy a poner al mío en neutral. Opciones. ¿Quién ha sido, hijo de perra? ¡Mapache! ¿Tú qué me quieres? A mí a alterar. Con lo tranquilo que yo estoy aquí. Con lo tranquilo que yo estoy aquí. Y me quieres a mí a alterar. ¿Eh? Hijo de perrilla. Tenemos toda la base rodeada de pinchos. Mi... Mi Raptor... Está en... En neutral. Y tienen comida los bichos. Oye. Al que se le haya muerto por no ponerle comida. Oye. A mí me vale verga. Yo a los míos le... Yo he dejado a mi canguro toda la noche. Desde que era juvenil. Con comida dentro. Y... Y ha sobrevivido. Oye. ¿Qué quieres que yo te diga? Pues cositas. Oye. Vale. Estamina. Estamina. No. Peso y vida. Minipico de peso. Minipico de peso. Se dice pronto. Oye. ¿Quién ha regalado 50 sub que no me he dado cuenta, chaval? ¿Quién ha regalado 50 sub en YouTube? Ha sido Patricio, ¿verdad? Ha sido mi hombre Patricio. Escúchame. Si estás por ahí. Beso fuerte y gracias por ese pedazo de apoyo al canal. 50 pedazos de sub que acaba de regalar mi hombre Patricio. Qué grande, mi niño. Muchas, muchas gracias por ese apoyo. Aquí estamos dropeando. Buscando drops. Mira, me acabo de encontrar. Tengo un regalo para el jefe hoy, chavales. Que yo en cuanto le diga, Nexus. Tengo algo para ti. Es que no se lo vaya a creer. No tenemos mando. Pero... Tenemos lo más importante. Ojo. ¡Bum! ¿Cuánto pega mi canguro? ¡Ah, bueno! Algo pega, ¿eh? Encima aprovecho que lo tiro para atrás. Y no me da ni una. A ver, tampoco flipéis. Doscientos y pico pego. ¿Cómo he pegado? Doscientos y pico. Eso no me sirve a mí. ¡Más drops! ¡Más drops! Chicos, mira. Yo me tamearía un Tila, ¿eh? De hecho, bueno, el Nefa ya tamea uno para Tribul. Lo tengo yo. Lo he probado. Da igual que el Tila sea 150. O sea, da absolutamente igual. Se ha convertido el Tila en una absoluta verga. Y me he quedado en la cabeza de este. O sea, pero hasta para PVPAR, ¿eh? ¿Eh? Porque no puedes correr para atacar. O sea... Sí, puedo sacar crías. Claro que sí, sí. Eh, hay una torre. Eso es de experiencia. Esto es de experiencia. Fijo. ¡Hombre! ¿Vale? Y me pira por los drops, tú. No, no, pero es que qué barbaridad. Mira el Tila ese. Qué bonito es. Pero claro, es una verde igualmente. Es que los Tila, ya te digo que... Un tío con un canguro y con un rifle te pega una... Te pega... Es que no lo pillas. Es que no lo pillas ni de palo. What the fuck. Voy a por aquí. Que aquí hay otro de experiencia. Fijo. ¡Eh, mantis! ¡Me cago en la madre! Necesito ir a por agua, urgentemente. No, 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 no. ¡Hasta! ¡Wow! 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 ¡Muchas estructuras de piedra! Ni lo siente tú Ni lo siente Nueve niveles, brother 1300 de peso, hermano Pero esto es un animal, ¿eh? Esto es un... ¡Amarillo, amarillo! ¡Vamos rápido, rápido! ¡Vamos rápido, chicos! ¡Amarillo! Está listo para ir a por metal, ¿eh? Este Lo que nunca hará Pero bueno, está bien Seguimos Más vida No, porque En este tipo hay roles Entonces Lasus Farbea O sea, yo también El crío Kempfer no hace nada Ruperto hace sus cosas Cada uno, ¿me entendéis? Son cositas Algunos están listos Para moverse rápido Para lutear mucho Para farmear exactamente No Si la cogeo 15 No debería ni de haber nacido Hijo de perra Seguimos Buah, buah Es que es una bañada Mira, 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 mira Madre del amor Hermoso Oye, una pregunta ¿Con qué seta Setameaba esto? Con seta rara Tú que es potenciado Tú, no me jodas ¿Cómo conseguimos setas raras? Quiere un canguro brutal ¿Cómo conseguimos setas raras? ¿Y cómo atrapa un canguro? Claro Bueno Bueno, siguiéndole, ¿no? Se ha combinado Y siguiéndole Pan, pan, pan Claro ¿Dónde este dropa amarillo? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, chicos? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vamos para allá Vamos para allá, mi chat ¡A tope! ¡Guau! ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado? Mira Monturas tendan de daedón Y monturas tendan de megalania Botas azules Que me pongo echando No porque tengo calor Sino ¡Ah! ¡Qué verga, loco! Ya me hace falta agua, chicos Agua me hace falta Voy a reventar Almejita ¿Qué pasa? ¡Irra, guapetón! Gracias por esa pedazo de sub-14 Misardos bancando la banana Ya que estoy sacando Irra Kiki de espina Ya que he perdido el dropa amarillo Por tu culpa, tío ¿Dónde está el dropa amarillo, chicos? ¿Desapareció? Está ahí, está ahí, chicos Está ahí, joder ¡Qué grande, Patricio! O sea, 50 sub-15 de YouTube ha regalado ¡Madre mía! También estaba Paula Que estaba en el chat También he visto Ante mi niña Nao Buenas Manuel Dudu SuperTrump Sungako Dylan JN Manuel García Tú sabes, mi loco ¡Wow! Vale Munición Filetes De Filet Sopa de laza Me tomo una sopa de cara ¿Me entendéis? Y ya voy full otra vez Voy full sopas ¿Dónde está ese? Ha desaparecido, chicos Ahora sí que ha desaparecido Chicos Ha desaparecido El amarillo Uno morado Uno morado Uno morado Uno me lo pongo Tú, tú Hay gente ahí En esa casa Tú Les voy a avisar Les voy a avisar Les meto un palizón Mira, 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 mira Tú eres pan de cimientos, amigo Para que no les Pero, pero, pero ¿Quiénes sois vosotros? Se acabo de ver a un tío aquí Yo Que no tiene puertas la casa, brother Es una puerta secreta De esas Los chupaorejas A ver cuál es la puerta Esta es la puerta ¿Eh? Perras Andan ahí De Cuidadito Este drop es nuestro Hay un azul por ahí Alguien ha pillado el amarillo No, no, no Estaba, estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí ¿Qué he visto yo en la puertita? Bloqueadita Vale, a ver Este drop cae ya Perfecto Ey, ey, ey Relax El canguro revienta Aquí Ya está Fuera Lo pequeñas que son Las Terror Beats Y el ruido que hacen Brother Matías Grande Por ese panadero del barrio Bienvenido ¿Cómo estamos? ¡Oh! ¡Oh! Lo que acabo de conseguir Amigo Lo que acabo de conseguir Amigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Wala! ¡Wala, la, 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 la! Almejita Te he dicho una pinta El fumante Cada calaqueño Que flipas, tío O sea, flipas ¡Ay, Thor! Muy niño guapo ¿Cómo va? Todo bien Jugando al arc Full mandanga Tú sabes mi lag Pillando drops Y estoy pillando Cada drop Que se te va La olla Oye, chicos Ese drop dieg Es morado ¿Verdad? No es azul Gracias, eh Por ese pedazo de sub, eh Cabrón Muchas gracias, mi niño Un honor tenerte por aquí Claro que sí Eh, una cosa Ese drop Que acaba de desaparecer Enamorado ¿No? Vale La gente está full drop Eh ¡Ay! Rodrigo Duarte Cinco sub En YouTube Beso fuerte Muchísimas Puedes pasar apoyo Grande, grande A ver Vale ¿Vale? Canguriño ¿Qué nivel eres tú? Cara nalga Quince Cuarenta y cinco ¿Qué cojones? Ah, que hay aquí una base Oye, oye Que se están pegándolo Ah, un tigre Yo te salvo Toma Muerto Fuera ¿Qué cojones es esto? ¿Qué locura, eh? Mirad que Mirad que guapo ese drop Que está cayendo Chicos Eso sí que está guapo ¿Otras cinco? ¿De quién? De Espera, espera, espera A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Chat Ay, Dios mío Estuvimos a punto, eh De llegar a la meta De Twitch, eh Pasa que Ya sabes Si cuando La sub no se renueva No tal cual Pues el contador Obviamente baja Pero estuvimos ayer En ochocientas, eh Hay que conseguir la meta Hijos de perruye ¡Ey! Tenemos uno aquí Y tenemos Otro allá, eh Lo acabo de ver, eh A mí no me engañan Lo vi ¿Lo veis? Ahí Y un morado y todo Vamos para allá Tío, tío ¿Por qué tiene que caer en...? ¡Hala! Y este niño ¡Qué guapo, chaval! Mirad qué guapo Hacen como Como arenas Vamos Este que cae en la punta De la montaña Este Es el bueno Vamos Joder, está arriba del todo Grande, Juan Esos dos eurazos Me cago en la de Muchísima gana Por ese pedazo de donación Y Rodrigo Se suscribió ¡Grande! Pero ahora ¿Cómo hago yo Para subir aquí, chicos? Esa es la La movida ¡Bumba! ¡Wow! Casi Ahora Por aquí Con cuidado Vale Ahí estamos Vale Esto es como hacer Esto es como hacer Trial Ahora nos ponemos aquí Claro Y de aquí a aquí Lo que pasa es que Es una técnica que no sabéis Chicos Esta Ahí ¿Veis, chicos? No sabíais, tío Ahora yo de aquí Hago sin impulso Con efecto Y de aquí ya es Simplemente ¡Pah! Clavarla ¡Pum! ¡Lo habías clavado! No me lo puedo Me cago en diez Se acabó Dame mi rifle ¡Oh! ¡Ey! ¡What the fuck! Este set ya Ya vamos Ya Ya pillando Set Set bueno El amarillo está ahí He saltado mal, chicos Pero aquí hay de experiencia Creo Yo os digo Que no vamos a chetar Pero bien Chico Sube ahí arriba Ahí Pumba Perfecto Seguimos Al amarillo Mira Mira, 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 mira Mira Cómo va el canguro, chicos Qué gozada es, eh Es una gozada, amigos Es una maldita gozada Mil cuatro Casi mil quinientos De peso, eh Casi mil quinientos O sea, es una Es una locura Verdaderamente una locura Mira, qué guapo El El movimiento estoy blanco Y morado, chaval Qué guapo Albino y morado Vale, vamos a hacer drop Buah, me gustaría que me salirse un rifle Lit Un rifle, algo de eso Di que cuánto me faltará también, te digo Pa' nos tardos poco, eh Pa' ir con dardo ya, eh Chavales Uy, 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 uy Uy Oh, 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 oh Es el El, 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 el talibán Así que es su casita Esta, eh ¿Cómo se escribe? Aquí vi Es que no, no me va el chat Va mal El de voz Así que aquí Es ¿Qué le damos? ¿Qué le damos, chicos? En todas las series le doy algo Voy a dar una sopa de estas Para que no te haga el horcete En todas las series le doy algo Ahora no me crasea Hombre, entonces bien Entonces bien Cuídate Charlie Cuídese Bueno, resumen más o menos de qué va el ¿De qué va el tema? ¿Cómo que de qué va el tema? A ver El tema es que ayer Fue un día de locos Y perdimos un montón de dinos Y tal Entonces Yo agarré un Un canguro Espérate, que he visto ahí una Una de esta Un canguro Agarré un canguro Perdón Cien todos Pero había que criarlo Porque era pequeñito Entonces Lo dejé toda la noche Con comida Con tal y que cual Para que Para que no muriese Y creciera Ha crecido Le hemos hecho la montura Y ahora Que tenemos movilidad Hemos probado el Tila No nos ha gustado el Tila Porque ya No salta para adelante Sino salta para arriba Y es una Completa verga Entonces prefiero Mil veces El El canguro Entonces ¿Qué quiero hacer después de aquí? Pues me gustaría Tamear Un canguro Muy tocho Y ponerme a criar Más adelante Porque el Tila Lo han jodido Literalmente Solo han reventado Entonces Claro Eh Javier Espinosa Grande Grande Empieza fuerte No No desaparece Está detrás Mira que guapo El Argentavis Desapareció No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Está ahí chico No me jodáis Otra de experiencia Chicos Me voy a inflar A subir de niveles ¿Eh? ¡Wow! Vamos para allá ¡Bum! Mira, mira, mira Es que madre del amor hermoso ¿Eh? Potenciado Potenciado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Rezar De Limantrea De Doediculus De Sabertod Lidea De Terrorbeat Son una verga Son una verga Y esto Angler Hell Es dientes de sable ¡Ah! Montura de dientes de sable Astendan Nah, pero aún así No sé qué decirte ¿Eh? Dientes de sable No sé yo, ¿eh? Bueno, me voy a inflar Claro, esta ruta La que hizo ayer Nexus Yo creo en directo, ¿no? Que vino por todos Cogiendo drops Y pilló más notas De explorador Que A 3000 de vida Lo voy a dejar Esta ruta, ¿verdad? Ah, sí Ya te digo yo que sí Nivel 63 Otras ahí ¿Qué cojones? Se puso morado, ¿eh? El tío Joder Se puso dobladico, ¿eh? Vale Azul potencial Guau, guau, guau Pero flipas, flipas 2800 segundos De subir de nivel, ¿eh? La madre que me parió WTF Los rayos Chicos Cuidado Tu, tu, tu Aquí hay más, chicos Este poblado ¡Wooow! Mira qué guapos Mira qué guapo Parece esto como Como los antiguos Reinos Otomanos O algo de eso ¿Verdad? Puede ser Egipcios Obviamente egipcio Egipcio Qué guapo Bueno, vámonos Que de aquí ya vendremos Todos juntos Vale Cuidado con ese rayo Tío Que me recuerda A los rayos Que te tira El titán del desierto ¿Os acordáis? Que te pida chivir y tirar Y luego te pega el ostión Pues parece que es lo mismo WTF Un fasolashuchu No Tú, pero esto O sea Si me pega Me mata Igual yo creo Yo creo Está muy guapo Está muy guapo El dino nuevo Ese No para De sumir de nivel El dino este No para No para Chicos Pensaba que palmaba Es un nivel Sesenta y cuatro La del plesio Puedo hacer La picadora industrial Puedo hacer Dardos Armadura de metal Armadura de metal El ritmo El ritmo Argentans Se viene Nuestro Argentavis Cara nalga Carita de nalga ¿Os acordáis? Se viene Argentavis Hostia Carita de nalga Chicos Chicos ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando? Se está complicando La cosa Chicos Morado Se está complicando La vaina ¿Eh? Tranqui caballo No pasa nada Mi niño Por equivocación No pasa nada Brother Está bien Que llegue a uno Ojo ¿Eh? Voy a confundir ¡Ay, Dios mío! ¿Vale? Vamos a ese Morado Tú Tres mil y pico Segundos De lo del Del bufo De experiencia Tú A la que locura Eso es que me va subiendo La experiencia sola ¿No? Sin hacer nada Va subiendo Almejita Almejita ¿Vale? ¿Vale? Sí Si mato bichos Subo más rápido ¿Cuál es el tema? Que con el canguro Bueno, cojo el drop Y nos ponemos al lío A ver O voy a casi Casi cojo el tila Pero claro Quiero subir el canguro Yo creo que Tamear un canguro Teniendo un canguro No me va a ser tan difícil ¿Qué pensáis? Un drop rojo El drop rojo No puedo agarrarlo ¿No? Es al nivel 80 ¿Verdad? Montura de mierda De mierda Flor rara Y mierda Esta fuera Esta fuera Flor a la guardo Esto Lo guardo Por si acaso Pero Las balas ¿Cuántas llevo? 19 Qué pena Que el drop rojo No voy a poder agarrarlo Buah Lobo 100 No No ¡Caballo! ¡No me lo puedo creer! Cinco segundos Tranquilo, tres, dos Uno, tranquilo que me voy Tranquilo que me piro, no te preocupes Tranquilo Tira ¡Corre! ¿Pero quién es? ¿Pero cómo se buga así el cánguro? ¿Ves? Es que no puedes bajar No, 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 chaval Olvidaos de que voy a matar bichos Por el bufo de pegar Es la última vez que me dices Que si mato a bichos No me des la idea, no me des la idea, hermano No me des la idea En tu puta santa vida, brother Porque casi pierdo Lo que llevo toda la noche criando Chicos, no voy a bajar a matar Me la pela No voy a bajar a matar ¿Os ha quedado claro? Me vale Verga ¡Buah! Podrías haber subido mil niveles Como si hubiese podido subir Dos mil No me muevo de mi cánguro Me la pela O sea, me la pela Me la pela Me la pela Me la pela ¿Cómo le recupero vida a este pedazo de cabrón? ¿Cómo le recupero vida rápido, chico? Sí, es que es justo donde voy a decir ¡Se cura solo! ¡Ah! No es de los que vale No es como un tila Que le metes carne y se recupera instant ¡Chame a manda! Bueno, igualmente Me vale, verga No voy a pararme A matar Ni nada de eso ¿Vale? Perfecto ¿Qué es esto? ¿What? Otro level más que he subido Si subo igual level Si subo level súper rápido Igualmente, mate o no mate 64 soy, colega Ahora 65 por el culo te la No, 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 no Casi dos mil de pesos, chaval. Lo dejamos quieto un ratito así. El pobrecito que se cure él. ¿Eh? Sí, ¿no? Por un chance. Que se recupere solo el pobre, tío. Tengo dos ataques. ¿Cuál? El de coger este y este. Este empuja, ¿no? Este empuja a la verga, ¿no? Vale. Va a denunciar yo. Mata a Dino, dice. Pero a ver, escúchame, brother. Escúchame. ¿Tú sabes lo que me acaba de pasar? ¿Tú sabes lo que me acaba de ocurrir? Por la gracia de Almeja. Que tienes un montón de segundos para poder subir de... Tío, mata a Dinos. Y digo, bueno, mata a un par de lobos. ¿Vale? O no veas tú para matar a un par de lobos, colega. Mata a un par de lobos. Viene su colega el cerdo, el de la esquina. El cerdo de la esquina del barrio. Aparece su colega el zorro. O sea, el cerdo. Luego, viene el... Su colega el... ¿Cómo se llama este? El raptor. El microraptor este. Y te dice, ¿qué dices, colega? Bájese usted del Dino, por favor. Bájese del Dino 5 segundos o 6. Mientras mi colega, bueno, pues habla tranquilamente con su amigo el canguro, ¿no? Bueno. Después de eso, han hecho una pequeña reunión y se han puesto de acuerdo en... En llamar al tigre y a su puta madre para, bueno, pues ponerme contra la pared. Básicamente. Después de ponerme contra la pared un buen rato y casi... Matarme a besos y matarme de amor. Lo que no voy a volver a hacer va a ser pararme a intentar... Mira, mira. Mira. Mira qué level más bonito. Sin a viejar, millón y... ¡Oh, más de peso! Más peso, amigo. Tiene casi 2.000 de peso, chavales. Fuera coña, ¿eh? O sea, ojo con eso, ¿eh? Sí, sí. No os preocupéis. ¿Dónde se queda... ¿Dónde farmeo la... La seta rara? Para tamear un canguro mejor, que es lo que yo quiero. Un canguro tocho, tocho. Este tiene impronta. Mira, tiene impronta y conmigo. Mira, ¿veis ahí la impronta arriba a la derecha? O sea, este canguro conmigo es Dios. ¿Sabéis? Pero claro... Picando cristal con pico de metal. ¿En serio? Pero es que es de broma. Eso es que me parece de broma, chicos. Vale, pues vamos a ello. Vamos a ello. ¿Dónde hay? Cristal, cristal. ¿Dónde puede haber cristal? Ahora pongo la candada munchando, chicos, ¿eh? Cristal, cristal. A ver. Hostia, no llega. No ha llegado allí. Al lado de la montaña de casa. Vale. Pues vámonos para allá. Además, con este canguro, como tiene mogollón de peso. Voy a poder llevar mucho. De hecho, voy a ir a casa, obviamente. A dejar cosas. A dejar cosas, tú sabes. Y listo. Si mientras dejo cositas, pues el canguro se recupera la vida. Porque es que los saltos quieras también le quitan un poco, ¿eh? Tengo flor rara. No tengo setas raras. Tengo flor rara. ¿Ves? Vamos. Y si crío. O sea, no voy a criar pan. Porque eso, creo que a laxus le mola criar canguros. A mí me gustaban los Tila, pero... Pero ya no. Saltan muy mal. Maldito rex de verga. Escúchame que... Escúchame que... Tío, acaba de regalar otras pedazos de 50 pedazos de membresías. Pero... Pero, Patricia, acaba de regalar 50 más. Mi niño. ¿A cuántas quieres llegar hoy, brother? A todo el mundo que le está tocando esas pedazos de membresías, agradecerle un montón. Corazones para Patricia, de verdad. Grande por esas pedazos de 50 más. Ya lleva 100 hoy. No sé cuántas más va a querer mi rey. No sé cuántas más. Vale. Vamos a dejar. Las monturas de verga... ¿Dónde se...? Hay un armario, ¿dónde montura? Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Tú te vas a poner aquí... Con la cabeza metida ahí. Yo paso así. Ahí estamos. Vale. Acá había montura. No, grande, Patricia. Pues lléale tus pelotas, chaval. Acá había monturas. Vale. Eso, ahora lo dejamos ahí. Falta algo que se ha dejado por aquí. Vale. Todo ordenado lo estoy dejando, chat. Para que veáis. Para que luego no nos digan nada, eh. Aviso. Aviso. Aviso que luego... Luego el jefe nos dice, ¿verdad? No. 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 ¿Por qué lo decía? Lo decía yo. Vale. ¡Adri! ¡Guapo! ¡Grande! Estructuras. Ta, ta, ta. Vale. Bien. Ahora. Esto, esto, esto. Esto fuera. Esto. Cuidado, carnet. ¿Qué le pasa a este... Ah, que se va a morir. ¿Y de qué tengo yo esto? Ah, mira. Esto lo dejo ahí. ¿Qué le pasa a este disco? One second. Me va lento el disco. Aló, aló, aló. Ey. ¿Cómo estás, guapetón? Buenos días. Me acabo de levantar hace nada. Ah, bien, bien, bien. Yo estoy aquí. ¿Te acuerdas ahí el canguro que dejen? Un canguro que deje pequeñito aquí, nivel este. Sí. El Bartolo, míralo cómo está. Ah, se creció. Escúchame, bro. Pero que... Que yo no sabía que tenía impronta cuando tú lo agarras de la madre. Sí, sí, sí. Pues la impronta se nota mucho. Es que es una movilidad increíble, bro. Y tengo una cosa. Mira en el canguro a ver lo que hay. Que te sorprenda. Que digas tú. Es un regalo para el jefe. Pero tiene un vergote, a ver. ¡Ay, la verga! ¿Y eso? Se te va la olla. Que enorme, ¿no? ¿Cómo? ¿Tiene un drop? En un drop, bro, me encontré tres de cuatro, hermano. Bueno, hay que buscar el mando al bebé. No, no, tranquilo. No, tranquilo. Si soy nivel 67, puedo hacerlo. Ah, piso. Pero todavía no, todavía no. A ver. ¿Qué suena por allá? A ver, ¿qué...? Aquí tengo estructura. Voy a dejar este aquí. La chimenea no vale para nada, ¿no, Rupe? Esa de decoración no vale para nada, ¿no? Seguro. ¿De quién es, Enrique? ¿Rupe? ¿Rupe? Enrique, yo que sé de quién es, Ruperto. Tú primero espabila, estás dormido. Escúchame, vamos a tener que sacar los pinchos porque los dinos se están matando contra los pinchos, literalmente. Sácalo si quieres, pero yo no me hago cargo de cuando lo maten a otro, ¿eh? Vale, voy a guardar esto aquí. Sal. Pasado, pasado. Pasado, pasado, pasado. Vale, esto. Yo ahora voy a tamear un... Un canguro. Mejor, ¿sabes? Sí, bueno. El tema está complicado conseguir las setas. ¿Las setas? Sí. Tú tranquilo, que picando la montaña al lado de casa, me han dicho a mí. Sí, a ver, es picando los cristales. Pues ahí voy a ir. Es esta montaña de aquí enfrente, ¿no? Esta de aquí. Sí, creo que ahí hay. Fíjate si puedes, si conseguís. Hombre, qué bueno. Encima con el canguro que tiene mil y pico de casi dos mil de pesos, hermano. Me voy a poner doblado. No, no, el tema es que te... El tema es que te lo des. Sí, espero que sí. Pero que picando cristales te dé setas... No sé qué setas más raras. Nunca mejor dicho. Vale, tengo que subir ahí arriba la montaña esta. Buah. Sí. Su puta. Igual cojo el Tila y ya está, ¿eh? Pero qué bien me vendría ahora mismo una parrisia industrial, amigo. Ah, para cocinar la carne y todo ese rollo, ¿verdad? Sí, no es tan cara. No, el Tila, yo no me vendría a preocupar en el Tila. Es una verga grande el Tila. ¿Sí? Pero vamos, yo es que... Mira, es que paso, paso. Pero ¿y para PvP qué vamos a usar? No, no, que para... ¿Por qué? ¡Pvp! Un canguro, hermano, le pego con el rifle y me salta... El, el, el... Si no puedo ni correr, hermano, con el Tila. Si pegas un salto y se te corta... Que no, que no, hermano. Que pegas un salto y saltas para arriba. En vez de para adelante saltas para... Ah, no, sí, eso sí, eso sí, pero... Pero bueno, pero corre, corre para adelante. Es una pedazo de verga, Rubén. Yo, si pillo un Tila... Criaré a alguno de los que vosotros pilléis. ¿Sabes, no? Entre dos y ya está, pero no me va a preocupar porque... Lo que estoy viendo, Rubén. ¿Cómo subo arriba, hermano? ¿De la montaña? Con el Tila, lo único. No, con el Tila. Con el Tila. No, con el Tila. Voy a por el Tila, sí, sí. Ah, ¿viste? ¿El qué, hermano? Al final estabas hablando mal el Tila y... No, pero para escalar solo, pero no... O sea, si lo he dicho antes, lo he dicho antes, he dicho que el Tila ya ni para pvpa. No, 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 no. Se mueve, que da gusto. A ver, ¿qué tal Tila llena de cosas? Madre mía, tú. Voy a descargar el Tila, tiene piel, pelaje. Ah, sí, porque acabo de matar una vez con tu Tila. Voy a... No tiene el pelaje igual, eh, creo que sirve. No, no, que lo voy a guardar en donde la piel, ¿no? Ya está. Claro. Lo que pasa es que el pelaje pesa como un demonio, tal vez. ¡Pesa como un demon! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Ya no puedo mover, ¿me ves? Voy full peso. El pelaje te va a hacer falta para la montura del canguro. 150, vale. Cada... ¡Listo! Cierro puerta. Agarro al Tila y marcho. Ahora vengo. Voy a por eso. Dale, dale. Vamos. Si me conseguís, también para mí te agradezco. No, no, yo voy a por todo. Sí, sí, sí. Voy a pillar un montón y te doy la mitad de lo que pille y listo. Tengo látigo también igual de todas maneras y pico de hierro, ¿eh? Así que... Pero sí, tenemos que empezar a conseguir buenos dinos, ¿eh? Nada de dinos de... Bueno, este zafo no. Bueno, es por eso. Ayer el canguro ese que tengo yo, 100 y pico con impronta, es God. Pero por eso quiero uno mejor, obviamente. Por eso voy a por el... Voy a por el... Sí, de hecho, yo estaba pensando en... En vez de tamearlo, buscarle las crías, ¿verdad? Directamente. Buscarle el 150 y matarlo y llevarte a la cría. He encontrado un Tila 150 con dos crías. Me he girado un momento. He vuelto y ya no estaba, hermano. He ido a por la... A por los narcóticos y eso y ya no estaba, bro. Con dos crías, 150 cada una, hermano. O sea... Se te va la olla, chaval. Vale, cristal tengo aquí. ¡Oh! A ver, rupe, ¿eh? Te digo. Pero, hermano. ¿Esto es de broma? ¿Qué pasa? No te está dando nada, ¿no? Ahora, me ha dado seis. No se lo va a comer canguro, ¿eh? No, no, la va a llevar yo encima. No, voy con el Tila. Este cristal lo entiro el cristal, ¿eh? Si me hace falta más, voy a... No, no, no. Traelo, traelo. Si puedes traelo, traelo. Ya, pero que puedo traer un poco. Si no, no puedo ni moverme, hermano. Ah, bueno, bueno, bueno. Claro. Que pesa como un quintal, loco. En algún momento también vamos a tener que hacer un invernadero ya para... ¿Las setas raras se pueden plantar? Pues no tengo. Nosotros también, ¿eh? Que si las plantamos por ahí y... A ver, semillas de setas... ¿Por qué no se enganchan la pared del maldito Tila ahora? No sé, semillas... No creo que no. No, no, no. Dicen que no. Que hay un montón, chicos. Acá hay un mogollón, hermano. A ver si pillo... En mi vida había que picar cristal para sacar la seta rara, tío. Sí, ¿eh? En la vida, hermano. Te lo juro, ¿eh? No sé por qué, tío. Es más, generalmente las terminás tirando. Claro, tío. Si las farmás por todos lados... Bueno, pero ahora ya no. Hombre, algo de rara tenía que tener, también te digo, ¿no? Pero ahora se llama ultra rara, porque... Sí, ultra escaso. Porque encima no te da. No hace falta agua encima. La madre que no es para Dios. Otra seis, vale. Otra seis, vale. Otra seis, vale. Buena, Rupert. Me cago en diez, ¿eh? ¿Cuántos tenés? Te digo, tengo veinticuatro. Bien, me habría que ficarse al lado, Dex. Me voy a dar aquí un ataque de calor a mí, chico. La Jornil. Todo caluroso, chaval. ¿Eh? A ver, si me da más, nada. Vale, pues de momento tengo eso, veinticuatro. ¿Para un canguro me da? ¿Cuántos son? Para un canguro, más o menos. Sí, a ver, ya te digo. Déjame que te lo busco en la Dododex. Dododex. A ver, es el Procoptodon. Procoptodon. Busco uno en nivel 150, ¿ok? Sí, sí, sí. A ver, es lo máximo. 150. El timing speed por 5. 15 se gana igual. Por lo que me dice acá son 15. 15. Igual. En 1 por 5 es 15. Así consigo 30 y te doy 15 a ti, 15 para mí, ¿sabes? Sí, estaría bien. Me faltan 6. Con una tacada más que me dé 6, ya tengo 30 y me piro para abajo. Pero yo no voy a dar más cristal. O sea, es que tengo que tirarlo y... ¿Qué hago entonces? ¿Que la carne yo la cocino o no? Mejor no, ¿no? Es que no sé, que yo iba a tomar un Tila, pero o sea... Ya está, la tengo, me piro. Que me desmayo, chaval. A ver, en definitiva un Tila para el sangrado lo vamos a necesitar. Buen Tila. Sí, sí, sí. En el momento para movernos en el mapa armar un canguro. Sí, sí, eso... Y yo quiero un Argentavis, bro. Yo hoy... Hoy tengo ganas de conseguir... Dinos PVP, pero... Sí, un Argentavis, chaval, para agarrar, vamos. Yo ya necesito el adrenalina del PVP, amigo. Este chaval... Este... Qué mierda. Yo necesito 20. ¿20? Sí. Esto de 15, tío. Me quedo 15 y... Bueno, mirá, también vamos a uno. Y lo que sobre, vemos. ¿Qué hacemos? Ya está. Si faltan más, se buscan más. Y si no, no, ya está. Ah, no, pero usó 15. ¿Pero qué nivel es? ¿150? Ah, no está bien. Sí, 150. Yo los busco rápido con mi canguro, ¿sabes? Yo voy buscando, tú vas buscando. 110, hay unos 110 ahí, tú. Vale, Ruperto. ¿Eh? Ayúdame a descargar esto. Claro, no. Lo dejo aquí en la puertita. A ver, puto raptor de mierda, venga, que voy a meter todos esos. Uh, mirá. Si te hagas, lo pegas, ¿verdad? Métete, métete dentro vos. Sí, sí. No, pero no lo saques, mirá. Sí, sí, lo saco, hombre. ¿Están de obras al lado de mi casa y me tengo que cagar en la madre que me parió o qué pasa? Qué, 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 qué. Qué buen día, tío. Vale, ya está. Me voy, voy buscando... Me voy a por agua, tío. Voy buscando canguros, hermano. Toma las moras, eh. O sea, las... Espera, espera, que me voy con tu bolsa. Ah, vale. No. Bueno. Pero hacemos... Se hacen rápido, vale. Cuesta poco. Ve haciendo, si quieres. Hoy yo soy tu escroto. Voy a hacer una cosa. Los T4 los voy a guardar. Pero quiero que sea una sorpresa para el jefe, tío. Este es... Ah, se lo va a regalar. Vaya, le gusta, le gusta. Vale, pues listo. ¿Lleva carteles tú? ¿Hazlo esto en un momento o qué? Sí, nada más o menos estoy esperando que se termine de cocinar una carne. Mano, tiene 3.000 de vida, 1.000 de estamina, 1.853 de peso. El canguro de este, brother. Sí, sí, es una locura. O sea, te pega una hostia que te desmayes, a ver. Está bien. Bueno, ay. Tú le pegas antes a uno, 200 le pegaba a uno. Y yo, what the fuck? Es un poco loco. Pero aquí hay mucho canguro. Y esto vamos a encontrar rápido. O un Ecus también. 110. Ese no está mal, ¿eh? Uy, uy, farmea mucho este. Uy, uy, uy. Se llena de peso muy rápido este. Almeja. ¿Qué pasa, hermano? Te decía que con lo difícil que son conseguir las zetas, yo iría directamente por el 150. Vale. No sé qué tú dices. Sí, 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 hombre. A mí lo que sea, hermano. Vamos de una. Uy, se va a estrellar. Se está estrellando. 70 flechas llevo y par de boomerang, yo, ¿eh? Sí, vamos a tener que farmear madera porque no hay nada, ¿eh? ¿Farmeo madera? Ah, dos, tres pa' vos y bueno. Y deja de contar. Trae un poquito de madera, a ver. Yo creo que con tres carteles cada una está bien. Igual yo llevo pilares por si nos contamos otra cosa también. Vale, va. Joder, va mal si lo hago desde el canguro, ¿eh? ¿Cuánto más o menos de madera te llevo? Eh... Necesito para hacer un cartel más 60 nomás. Pero bueno, lo que vos puedas, no sé. Porque no hay nada en caso de madera. Bueno, que yo pueda. Me puedo tirar aquí horas, cabrón. Ah, bueno, lo que le ocupas. A ver. Tengo casi 300 ya. Vale, pues yo te digo, majo. Que con el canguro la movilidad es brutal. Sí, me imagino. Me voy a sacar una cría o algo para tener una buena cría de canguro. No me lo sé. No me lo sé. ¿Qué pasa? Que salta, hombre. Vale, aquí estoy, ¿eh? Pigue la mano. No, mija. Yo te quiero ver el día que tengamos que ir a por leche, Wyvern, bro. Yo ya he ido mucho. Ah, a dormir el dragón, a la dragona, dices. Sí, sí, a atrapar al dragón, dormirlo, sacarle la leche. Yo me sé la trampa para capturarla, ¿eh? O sea, try hard para eso soy, pero... Ya sé yo. Es complicated la movilidad. Vale, mete la madera en la smithy, ¿eh? Te digo. Ok. Tú tranquilo. Mira, te voy a decir una cosa. En mis inicios de Ark, hermano. Buah, el día que vayamos a buscar los huevos, dragón. Yo jugaba en... En... Ragnarok. Y yo me iba con un Tera. Me iba a la brecha, hermano. Y me metía de vellón. Íbamos dos. Un colega mío mexicano y yo. Y él entraba primero y sacaba toda la brecha con un Tera súper rápido que tenía. Y yo entraba por detrás con otro Tera rápido. Y me iba llevando todo lo huevo. Bueno, tampoco mucho porque en Tera siempre se quedaba como... Como... En stand-by de ahí por el peso. Pero yo robaba muchos. Robaba muchos. Pasa que... Vamos a echar una risa cuando te pegue una llamarada. ¡Milor! ¡Bata! Tenga mi nombre al mainchat. Claro, ¿cómo estáis? Ayer me tuve que ver el resumido. Gracias porque me reí un montón. Grande, mi niño. Muchísimas gracias por esa parte de donación. Besos fuertes y bienvenidos al directo. Vale, ya estoy, Rupé. Que tengo la pinga dura como un castor. Vale. Ya tengo los cárteres aquí. ¿Quién se estaba? Yo ballesta. Un guachimino. ¿Quién se ha muerto? Ah, vale. No, no tengo ballesta. Tengo flecha. O sea, arco. Ah, sí. Te estoy teniendo acá. ¿Me hago una ballesta? Sí, sí, sí. ¿Qué? 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 Vale, haciéndose. Bueno. Vale, hecha. 70 flechas. Vamos bien, ¿no? Yo, vamos. Narcóticas, sí. Y tengo 78 narcóticos. Para que no se le... Aparte, si no hay una mano, hacemos un mortero y hacemos al toque flecha y ya está. ¡Listo! ¡Estamos listos! Hostia, jarras de agua, es verdad, tú. Sí, tenés la jarras, se te seca, bro. ¿Cómo que se te seca? Sí. ¿En la de cristal? Se te drena el agua suya, se te drena el agua en la de cristal. Ah, entonces me la pera. Vale, pues vamos. A ver, dura más, obviamente, ¿no? Pero... Vale, pues a ver, ¿dónde era eso? ¿Dónde era el bloque? ¿A qué nivel era? Es carne hecha. Sí, la puedo hacer, ¿eh? No, yo también. Vale. Waterhard. ¿Pero la puedo hacer encima? No, en la herrería. Bueno, cierro acá y nos vamos. ¿Por qué no me sale para hacerla, brother? Las jarras en la mano, pedazo de cabrón. Pues tú fumas por la mañana, tío. Cristal, cemento y piel. A ver. Cristal. Cemento... Cemento... Yo he traído cemento. Cemento me hace falta. Me hace falta cemento. He guardado yo por ahí, bro. Pero ¿dónde he guardado yo cemento que he traído? Ah, en la... Aquí. En los... En los que no puedo moverme. ¿Pero cuánto queréis estar la guerra? 200. Aquí hay cemento, coño. Ah, me lo doy un montón. Ahí está. Claro, he traído. Eso que está bien hacer narcóticos. Llevo yo. Toma, toma, toma narcóticos, hermano. Toma. No, no, porque hay berries. Más que nada. Ah, vale, vale. ¡Listo! ¿Ya que están ahí los... Las berries? Hasta un escudo de metal llevo. Flipado. ¿Te vamos a tanquear? No, pero llevo. Bueno, en cuanto a los dos. ¿Listo, no? Flecha, carteles... Y la zeta, ahí ya está. Ya está, majo. Yo tengo la zeta de aquí. Tengo 30 zetas. Ah, voleadoras tendría que hacer. ¿Voladoras para qué? ¿Para el canguro? No, para que no me cojan, hermano. Pues hazte, hazte. Si acá todo lo que te ve te quiere coger, amigo. Fibra, piedra, paja. Acá, la pierna. Fibra y piedra me hace falta a mí. Yo hago 5... ¿Qué te hago más a ti? ¿Quieres? ¿De qué? De voladoras. No, ya me estoy haciendo... Vale. Ya me estoy haciendo a 10. Vale, pues yo creo que vamos a ir preparados, brother. Y vamos a tener suerte. Vamos a pillar 150 más una cría, tú. De ella misma. ¿Ya está? Es así. Sí, bueno. El tema es que la cría va a estar para mañana. O para esta noche. Bueno. Yo he estado toda la noche, chaval. La dejé bien de comida. Dejé bien, bien, bien. Sí, sí, yo me acuerdo que había dejado el lobo de una noche para otra y... Lo sacaste y flipaste. Sí, crece en 2-3 horas la cría más o menos. Vale, pues ya está. Voy a llenar la botella de agua. ¿Ya estás? Aquí llenando la botella de agua, bebo. Ya está, voy para allá. Esperá que la voy a llenar. ¿Dónde estás tú? En casa. Vale. Pero que pusieron este techo y ahora no se puede llenar la cantimplora ahí. Te lleva al lago, tranquilo. Lleva al agua. ¡Escroto humano! ¡Descendiendo! ¡Qué locura, eh! Así nos movíamos en Arenas Imperiales 2 en la subsidio. Y yo voy con el catálico ahora. ¡Matía, grande! ¡Ey, ey! ¡Esas cinco! ¡Peso fuerte! ¿Qué? No se puede apretarla acá, digo, para vernos. Hay que buscar canguros por aquí, eh. Por acá, por el medio del desierto. ¡No, caballo! Mira, 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 canguro aquí hay, flipado. 85. 85. 40, 40. 5. Nah. Un cacho 85. Ya. Rojo en el final. Canguros hay por todo el mapa, en verdad, ¿eh? Es el mapa del canguro. O sea, hay canguros hasta para decir basta. ¿Tengo el oillo? Sí. A ver... ¡Oh, mira, aterio, eh! Mira, ahí, a la derecha, ahí. ¿Sale? Un tila. Un tila nivel 5. Ah, aquí, el canguros está aquí. 20. Buah, que se me va la cámara, a ver si. ¿Nivel? ¿Y el rex es a ver? 15. ¡Qué verga! No pasa nada, brother. Enorme, enorme ahí. Muchas gracias. Maldito patricio. Esa no la agita, está claro. Vale. Necesito canguros, tochitos. ¡Por favor! Vamos para... ¿Qué? Me quedas helado. No me digas. ¿Dónde? ¡Ah, Dios! Bueno, yo te tengo en la bolsa, de momento. Bueno, pero por lo menos esta vez no me crashó en directo, bro. Yo estoy en la bolsa. La otra vez me crashó, pero que me crashó hasta el Discord. Ahí estás dormido, te tengo aquí, tanqui. Vale, vale. ¡Sergio Grande! Maldito patricio. Es que si es que... Sí, hubo algún argentavis. Le quería dar a la campanita. ¿El qué, hermano? Un argentavis. ¿También quieres botarme al argentavis? Si hay uno bueno, ¿no? Como veas. Puede cosa lo metemos en criopodis, ¿no? No hay criopodis. Sí, ¿qué hay? ¿Dónde hay? Se fue en gracia. Maldito pegomaxtags de verga que me tiene y mamá. ¿Me ha robado algo? No, no, vale, vale. Si estás encima de un dinero no te puede robar nada, ¿no? Sí, sí, te robo igual. Tú, tú, pues, cuidado que... Si se fue corriendo es porque algo te robó. No, no, está aquí, está aquí el cabrón. Ese modo lata. Si se te va corriendo es porque algo te robó. ¿Qué se va? Otras 50 zoos, Patricio. ¿Dónde está el arco? Uy. ¿De este arco es que entras al toque de vuelta? Al toque, al toque, toque. Da un segundo. Pero, pero, Patricio, pero acabas de donar 50 pedazos de zoos más, chaval. ¡Tus huevos, Patricio! Besos fuertes. Muchísimas, muchísimas gracias por ese apoyo. Enorme ahí. Gracias, tío. Gracias de corazón, Patricio. Te lo agradezco un montón, tío. Brother, tenemos un drop amarillo ahí, bro. ¿Lo podemos agarrar? Yo, hombre, que puedo. Soy más de nivel 60. Pero, ¿en qué momento? Tú, pues, caí en el Nexus y en la... Y el que infló, tocó ese en su directo que empezaban a coger mogollón de notas y se puso en el nivel 60 y pico. Pues yo, sin querer hoy, he pillado la misma ruta y he dicho, tú, tú, si acá hay un montón de... Hay un montón de estos, tú, y de repente, cara, empiezas a subir de nivel en el nivel como ellos, tú. Y me he puesto en el mismo, en el 60 y algo. Tú, tú, tú. Vamos a poner ese drop, pero volando, ¿eh, hermano? Vamos, 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 vamos. Que ahí me han salido los C4, ¿sabes? Cuando se haga un rifle o algo, tocho, ¡buah! Y a ver si en un drop le salía un C4... Era uno potenciado, también te digo. Amarillo potenciado, ¿eh? Vale. Uy, ¿y eso de ahí? ¿El qué, hermano? Ahí a la izquierda, mirá. ¿El lago ese? No, atrás en la montaña, bro. Fijate que hay algo tecnológico. ¡Hostias! ¿What the fuck? Ah, vale, es como un nodo. Corrupto o algo, ¿no? No, me parece que... Eso es en Extinction, bro. Entonces, ¿qué cojones de eso? Escuchame, que me parece que hay ahí a un loot que le digo algo, ¿eh? Vale, vamos pa' ahí, vamos pa' ahí, espérate. Vamos al amarillo primero. Vale, primero al drop, majo. Primero al drop. Que esto es loot seguro. Ah, puede ser una nota por cuatro. Joder, pues nos sirve, tío. Sí, no me vale. Joder, Dios, me he hecho una ruta de notas que se te va a la olla, hermano. Ah, mira, ahí tiene que haber otra nota. ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí. Sí. Tilly Wonder. Mira, yo no la había pillado, chaval, venga. Espera, espera. Tiene nada de arrecho. Sí, lo iba a agarrar encima tuyo, pero no. ¿Cómo controlo y ha hecho? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí con una metralleta? Bartolo, tú. 150. ¿No? ¿Qué nivel es? ¿Cómo, Bartolo? Ciento y pico, es ya. 140. 140. Aquí hay otra nota, hermano. ¿Dónde? Aquí. Fijo. Ah, sí, 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 seguro. Mira, mira, mira. Yo tampoco la he pillado a esta tú. Oh, lo, lo. Me voy a poner de verano. ¡Eh! Es potenciado, creo. A ver. ¿Qué? ¿El cuál? Ah, no, no. Ah, el drop. Ah, no, no. Igualmente es amarillo, chaval. 120. ¿Qué hay? ¡Hola! ¡Cuatro C4s! ¿Otra vez? ¡Cuatro C4s y ochenta y... ochenta y cinco de... para hacer flechas de fuego, Ruperto. What the fuck? No me puedo mover. ¿Por qué? ¡Ayúdame, Ruperto, rápido! Ya está, ya está, ya está. Controla, controla también. Los mato. Un micro raptor. Cuidado, ¿eh? Todos, todos, todos los micro raptors. Nos bajan. A mí me da pelas. Yo no muero, creo, ¿eh? Oh, sí, 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 muero, sí. ¡Mierda! No, ¿cómo que mueres? Sí, 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 creo que sí. Por el calor. ¿Qué te sudó? Ataco, ¿eh? Hay otro. Hay otro, hay otro, otro micro raptor. No es el último que da, ¿eh? Cuidado. No, no, no. Monta, monta. Es que he tirado lo de... Lo del propóleo, por eso hay que pillarlo rápido. Ah, pero él lo agarro. Sí, está por aquí, pero tengo muy poca vida, ¿eh, Ruperto y yo? Espera, tranquilo, se lo agarro. ¿Lo pillaste? Sí. Eran 80, es que es mucho, si no lo dejaba. No, 80 y pico. Acaba de agarrar Billy de Amonita. No, no, 80 y pico para hacer las flechas de fuego. Ah, a ver, pero... Pero ten cuidado, ¿eh? No me jodas. Vamos a por... ¿Pero dónde está? No sé, brother. Acá. No sé por qué... Hace calor, ¿eh? Sí, pero mucho calor, brother. Vamos a otro lado. Pero vamos al... al cosa ese que te dije antes. Espera que la palmo. Me he tirado a un lugar donde el fuego no... no pegue tanto. Y por eso ya había agua, almeja, no me tengo en el agua. Márcame, márcame. ¿Dónde era? Era por aquí, era por aquí igualmente. Para la derecha, para la derecha. Vale, voy. Va a prepararme un saco yo creo. Por ahí. Voy a prepararme un saco yo creo, ¿eh? ¿Ruperto? Sí, sí, está bien. Pero ahí había agua. Vamos al agua. Yo también estoy a la mitad de vida. No, la palmo yo, mío. Ahí. Sí, lo veo, lo veo. Sí, 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 que hay agua, que hay agua. Pero vos anda abajo, ¿eh? Bueno, creo que la palmamos, hermano. Tírate, tírate el agua, tírate el agua. Tengo mucho peso de mierda, tío. La puta gasolina. Pero dale, tío. Estoy en el agua, estoy en el agua, tío. No me ves, tío. Pero metete adentro. Pero, ¿por qué voy andando? Porque te estás muriendo. Ah, es por eso. Claro. Ya está, ya está, Roberto. Estoy en el agua, estoy en el agua, ¿eh? Ah, está frijita, ¿eh? ¿Y si nos desnudamos? Mira, me comes los huevos, tío, ahora mismo. No hay espada para hacer aquí. Aquí. Yo de aquí no me muevo hasta recuperar el mentero, ¿eh? Se apresa hacia algo. No, la U, la U, la U. Ya, ya va a corroborar que no soy yo, chaval, ya. Que no, que voy a guardar cosas. Hay que ir a hacerse una espada, tío, ¿eh? O sea... ¿Por? Hombre, tío, porque yo no tengo nada de PvP. ¿Pero para qué quiero una espada cuando podemos jugar con los soles? Que no, no, no. No toma nada, en serio, el imbécil. A mí me viene de la PA, sí. De la PA de la hostia, de la PA. Escuchame, tendríamos que tener una... ¿Cómo es? Una tienda de campaña para estas votaciones. Pues sí, da igual la tienda de campaña, vale. Que sí, que funciona, bro. Vale, voy a hacer una por las dos. Haz lo que quieras, hermano. Yo me voy a recuperar, que estoy mal. Mirad, es aquí, eso. Estoy mal, ¿eh? Yo también. Estamos jodidos, Rupert. ¡Uh! ¿Qué? ¡Cabrosuchu! ¡Vete, vete, ven, 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 ven! ¡Vete, vete, 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 ven, 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 ven! ¡Vete, me agarró! ¿Qué dices? No me jodas, Ruperto. ¡Me tienes! ¿Dónde estás? ¡Te veo! ¡Pero que hay muchos lobos! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Estoy aquí, estoy aquí! Ruperto, no me lo puedo decir. Yo creo que no te desmonte. Pero, Ruperto, pero... Pícate si puedo hacer una cama. Escuchame, escúchame. ¿Por qué te has complicado la vida, eh? ¿Por qué te has movido? A ver, acá, qué sé yo. Salió un cocodrilo ahí y me agarró de los huevos. ¿Qué hago? Hay un microraptor ahí, no puedo bajar. Mira ahí, ahora hay dos. Ahora se nos ha juntado la Mari Morena, Ruperto. Yo me quedo en la esquilita aquí, al lado de tu cuerpo. No, no, no. Hay que entrar en el bucle. No, 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 no. Llevo tres horas de lujo. Sin morir, ni bucle, ni nada. Estoy muy bien. No me vas a joder a mí hoy. No, 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 no. Tú vienes con la pinta del troll y a mí hoy no me jodes. Ya, mi hija, sé que tarde o temprano va a pasar. No, 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 no. Escúchame, te lo digo bien, que tengo 7 C4 encima. Bueno, no me la juego yo. Casi 2.000 de peso mixto, chaval, flipa. Vale, a ver, ¿qué tenemos abajo de tu cuerpo? A ver. ¿Me puedo hacer una cama? Sí, voy a ir. Vale, ¿qué me hace falta para la cama? Piel. Y madera. Y muchos colores. Me pongo a dar los nervios, tío, que estoy bastante nervioso. Y ahora, tío, como para... ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué ha sonado? Yo al microbrito. Voy a hacerte un cimiento primero, ¿me entiendes? Y si no, no va a poder poner la cama, yo creo. Yo tampoco creo. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Fibra, paja y piel. No tengo piel aquí, no tengo piel aquí. No me lo puedo despegar. Bueno, el tema es que me rompió en la armadura. Ahí sí que estoy jodido. ¿Que te rompió en la armadura? Sí, yo creo que es la hora, almeja. ¿La hora de qué, tío? La hora del bucle. No, 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 tú estás loco. Te hago una cama, bajamos abajo, coges tus cosas y seguimos igual. Linterragis, hermano. Vale, a ver, ved. Es que me falta ya solo... Piel, madre... Fibra tengo, creo. Por si acaso, vale, me hace falta piel. O sea, por piel. Yo en mi cuerpo tenía piel, ¿eh? ¿Tenías piel en tu cuerpo? Uh-huh. Uf, uf. Lo único cuidado no tengo antes del caprosucho. Es que no sé dónde está. Es que, bro, el tema es que me tendría que haber hecho una lanza, bro, porque estoy trolleando, porque... Claro, no, es que en realidad eso no tengo nada para pegar. 120 la maldita mierda esta, a ver. Vale, a arriesgar por... No pido que salga bien esto. Solo pido que salga bien. Para pieles... ¡Eh, es el pico o el hacha! El hacha, el hacha, papi, el hacha. Está pecado, bro. Tengo para carne. Tú tranquilo, Ruperto. Confías en mí, ¿no? Yo, obviamente, confío en vos. Y yo te hago en la cama ya. Tengo el cimiento aquí. Vale. Agarro. Madera. Sí, paja. Y esto. Haciendo la cama, hermano. ¡Vamos, mija! ¡Díselo! Te la coloqué. Vale, monta en mí. ¡Monta en mí! ¡Monta en mí! Vale, ahora. ¿Dónde está tu cuerpo? Aquí abajo está. Está por aquí abajo, ¿no? Ahí está. Sí, sí, sí. Justo ahí. Vamos, va. Venga, hermano. ¡Cuidado con el presucho, eh! ¡Rápido, rápido! ¡Mira, está tuyo! ¡Está tuyo, güey! ¡Cono! ¡Dale! ¡Dale, sí, sí! Vale, vale. Estamos dentro. Un segundo. Vale. Bueno, seguimos buscando, ¿no? Ah, no, teníamos que ir a eso, de verdad. Ah, sí, ahí al lado. Aquí arriba. Tenemos que ir. ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? ¿Y así cómo? ¿Anda por ahí? ¿Y así cómo? Por aquí. ¡Por favor! ¡Llegamos! ¡Ole! ¡Oh! ¡Coperto! ¿Pero por qué no salta mucho ya? Almeja, me estoy comiendo la piedra, Almeja. Es que necesito ir para allá, tío. Anda para la... Ah, mira, ahí tiene una subida, mira. ¿Dónde? ¿Hay subida ahí? Ah, sí, hay subida ahí. Vamos para allá. Dropa amarillo, me dicen. ¿Dónde dropa amarillo? ¡Ey! ¿Vamos a poner dropa amarillo o no? Uy, el micro raptor, papá. Por eso me escapo. Me escapo, pero echando... A ver. Es impresionante como tienes un nivel de concentración. ¡Ey! ¿Qué pasa? Me estaba pegando el cerdo. ¿Te he pegado a ti? Sí, sí, me rompé la... Me rompé toda la parte de la armadura, bro. No me jodas, tío, Ruperto. Estás jodido, tío. Hay que conseguirte un canguro ya, Ruperto. Sí, sí, sí. O alguien que me cuide. No, yo te cuido, pero... Pero es que... Eres difícil de cuidar. ¿Dónde? Ahí atrás hay a uno, pero no sé quién es. A ver... Es un gallina. Se ha desaparecido el drop, tío. Y bailar, raro. A ver, bueno. Por aquí también subimos. Vamos. Vamos a ver qué verga es eso... ¿Cómo es como tec? Hostia, está bufado. Uy, aún ese, ¿eh? Uy, aún ese está bufado. ¿Vale? Vale. Ah, y bueno, así por acá arriba ya. Claro, por eso. Voy aquí a la derecha ya. Claro. Y a mamarla. No, no, ni comparación no de ayer, hermano. O sea... ¿Qué hay ahí arriba? No sé. Tú... Tú, concéntrate en esta verga. ¿Qué querías ver tú? Esto querías ver tú. A ver, ¿qué carajo es esto? Pues yo qué sé. Interesante. No es nada, brother. Yo diría que es un antiguo antefacto de una civilización perdida. No, evidentemente por acá es la entrada a una cueva, pero por otro lado. Tú ven aquí que he visto yo. Que mientras buscamos drop... Buscamos... El canguro. ¿Hay algo acá? No, aquí arriba no. Lo que hay son drop amarillos. Buah, un buen canguro, Ruperto, por aquí, a ver. Mira, ahí tienes una nota de experiencia, creo. ¿Dónde? Si no me equivoco, por aquí, hermano. Ah, mira. ¿Uno o dos? ¡Eh, lobo, lobo! Tú, 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 vete. Pero... Móntate. ¡No! ¡Ay, me cao! ¡Suéltate, suéltate! ¡Nos maté! ¡No, no, hay más! ¡Vete! Te dejo aquí, mata al lobo y pillamos la esta, ¿eh? ¿Tú la has pillado y yo no la he pillado? Ah, vale, pues la pillo rápido. Pero que no venga el lobo, que te va a dar una nota y te va a matar. ¿Ves? ¿Te agarraste? Sí. ¡Soy como rayo, eh! ¡Eh, chaval! Tengo comida para que te recuperes si hace falta, hermano, eh. Uy, estoy muy escroto. ¡Eh, canguro! ¿Dónde? 15. Ahí alante, aquí estoy. ¡Ay! Ahora encontramos el cangurazo, tranquilo. ¿Otro a la derecha, otro canguro? Vale. ¿No lo veo yo? ¿Dónde está? Ahí, para, izquierda. Izquierda, izquierda. Hay que irás muy rápido. Atrás de esa piedra. Eh. Ah, aquí está. Le persigue un tigre. ¿Este qué nivel es? No sé. Es veinte, veinte, vámonos, vámonos. Vámonos. Vale, es que me falta que estoy tambaleando. Algo me pasa a mí. No sé un nivel del dino. Peso. Quedá al lobo, ¿eh? A la boca. Tranquilo, Maru. Tú confías. Como en este mapa solo hay dino agresivo, loco. Es, pero es muy heavy, ¿eh? Escucha, y como te despiertas un segundo, te viene el Microraptor, te baja. Bueno, bueno, bueno. Te lía una. Te lía una el Microraptor que se te va la olla, ¿eh? Pues lo más espectacular es cuando vas corriendo y te sale un, 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 un golem en la boca, bro. A ver, el golem, el que se levante y tal, lo esquivas bien. Pero, pero un Microraptor que te deja ahí estuneado, hermano. Eso es lo peor que te puede. Eh, esa base, ¿eh? No sé. Oye, una cosa. ¿Quiénes son? No sé, pero me he quedado aquí. El ferner con coca, espuma. Tú, tú, tú. Esa es la del Bruno. Es la del Bruno. ¿Vamos a reírlo o qué? ¡Alto ahí! Tiene que estar, ¿eh? Tú, tú, qué es el... ¡Sal de aquí ahora mismo! ¡Mirálo, mirálo, Antonio! ¡Hostias, tú! ¿Quién eres? ¿Quiénes sois? Tú puedes hablar, tú puedes hablar. Yo no puedo hablar. ¿Qué sé? A mí sí. Te quiero reír, ¿eh? ¿Me oís, Sergio? No me oís. ¿Con quién estás? ¡Chaco! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidadito, eh! ¡Japito! ¡Cuidadito! No puedo hablar, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Almeja lo escucha? No, no, porque... O sea, escucho, pero no puedo hablar. No sé por qué. ¡Ataje de animales! ¡No, no, no! Espera, 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 espera. A ver. A empezar, ¿qué hacéis aquí? Que estáis, literalmente, a un metro de nuestra puerta. El Antonio. Justo estoy por un lado. Te escucho, te escucho. Quítate, ¿no te podías hacer uno? ¿Me oís? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eh, hijo de perra! ¡No nos alteremos! ¡Pero estáis seguros, pero estáis seguros de lo que queréis, hijos de la gran perra. ¿Estáis seguros, hijos de perra? ¡Tú, Ruperto, que se lía, hermano! ¿Qué andas? Andate, andate, andate. ¿Cómo andate? ¡Yo te curo, majo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Fuera a chuparla! Ahora ese, ey, 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 me quedé ese cuatro. ¿Ahora qué, eh? A ver, a ver. Para empezar, yo no sé por qué de repente nos han puesto a pegar. ¿Pero qué le habéis dormido a mi colega, eh? No sé, es que no hay comunicación. O sea, la habéis pegado a mi colega y hemos venido a daros un regalo encima. ¿Pero de qué vais, tío? ¿Cómo sois así? No lo sé. Ahora lo venimos a arrollar. Ahora lo venimos a arrollar. ¡Míralo! ¡Eh! ¡Me quiere hacer cochinada, Sausilio! ¡Pero qué haces! ¡Qué haces! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rico, qué rico! Es que no tengo mando, te lo juro. Bueno, yo solo quería decirle que... Tienen algún hueco porque nuestro compañero está un poco mal. Uno, no mencionen dos. ¡Ay, ay, 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 baby! Hola, baby, hola, baby. Yo soy, baby. Yo soy, baby. Luego que te roban, eh. Luego que te roban. Ey, déjame un poco a mí, eh. Déjame un poco a mí. Ey, 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 ey. ¡Chachos! Ey, 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 ey. ¡No vemos! Usted es peguiense, ¿ok? ¡Chao! Venga, vamos, Ruperto. ¡Chao! ¿Dónde está Ruperto? Acá. Voy, voy, voy. Están locos, amigos, estos Que se les bala hoy, amigo, que me han roto No, no, que me rompieron Toda la armadura, la imbécil También, tío, lo flipado A ver, ¿dónde? ¿Quién me robó? Ah, el boomerang, creo que tenía en la mano Toma, a ver, a ver aquí Tengo yo un boomerang de sobra, hermano No, no, vamos para casa, vamos para casa Vamos a... A chupar la paz A ver, ponete enfrente, que creo que le puedo tirar la voleadora Desde el canguro, ¿eh? ¿Tú crees? Yo sí, ponete enfrente, ponete enfrente ¡Eh, que tiene que algo dormido! Aléjense un poquito, ¿vale? ¿Cómo que los huevos, eh? Ya veréis Anda a pasar, anda a pasar, capo No tenemos problemas, ¿eh? Pero no dudaremos en defenderlo si es necesario ¡Súper, dos! Calla, mamapingas ¡Ey! Venga Agarrarme de los huevos, escucha Vamos a casa Y arreglamos la armadura, hermano Y buscamos por el desierto que ahí viene Había unos 110 Enfrente de casa Pero acá, 250 Hay que notar esta base, mija Está a la de casa, hermano Mira ¿Cómo se marcaba? Hay un tila ¿Con el alp, no? ¿Con qué? Uh, más o menos me acuerdo Vámonos, vámonos Hay un tila ahí, ¿eh? ¿Le puedes mirar el nivel? Da igual ¿Dónde? Nada, atrás, atrás Pero da igual porque Está con sus colegas Los del barrio Y no veas tú Es un halo ¡Hostia! Uh, un rex Mira el 10 Que pinga Vale, vamos a casita En dos saltos llegamos tú Ojito, tila Hermano Cinco Perfecto Con el culo te lo ha ido Maldito Bruno Asqueroso de verga Sí, ahí es río de otra base, ¿eh? ¿Aquí? Sí, sí, ahí a la izquierda ¿Aquí, aquí? No, no, no Esto no es la base No, no, a la derecha Meja arriba a la derecha ¿Para atrás? ¿Es esta champiñón? Sí, pero abajo del champiñón Al lado de los huesos Ahí, ¿no ves? ¿Pero qué dices? ¿Qué vas? Acá, meja arriba ¿No ves los pinchos ahí? Ah, esta verga Ey, la tienen como A ver, ¿qué tienen? La tienen separada Espera Guanaco deshidratado Uy, ¿por qué me bajé? ¿Por qué te has bajado? Monta, monta, monta tú Que la digamos Como te pegue 114 centilas Que piga un bocado Ni ve sesenta y pico La verdad Me vas a estar en el lado de casa Claro Bro, eh Canguro Vamos a cazar Canguro aquí Ay, pero estoy una pinga Ah, 110 Es el que te he dicho yo ¿Qué hacemos? Sigue aquí Sigue por aquí el mismo Como tú veas, hermano Yo como tú veas A ver, para moverse Y eso no está mal ¿Qué dices? Teniendo los dos un canguro Podemos buscar mejor el 150 Y criar y yo que sé Y tener ya uno Vale Es duento, sí Me ha robado mi pico El flipado Te pego una Bueno, creo que ahí no se va a escapar ¿Tú tú en mi pico? Te lo robó con el... Con el látigo Lo tengo Lo tengo No, lo mío Me ha robado ¿Le vas a dar con el boomerang? ¿Le metemos con las flechas, no? ¿O qué? Sí, bueno Si no, le con el boomerang Lo metemos ahí Cuidado que hay algo acá Maldecido Es una hiena 120 Ojo, ¿eh? Le he hecho en el culo la flecha Para que vea, ¿eh? Me duerme el hijo de verga Hola Mierda ¿Le he dado de más igual o no? No, no, no Eh... Dale, toma la citarra, brother Te doy la mitad Sí, igual este debería comer un par menos, creo Ahí te lo han salto Vamos a casa Te escucho por los dos lados, bro ¿Ahora? Ahora bien Vamos a casa a arreglar la armadura y todo eso Mientras le dejamos que agarre hambre, ¿no? Vamos a montar Vamos a arreglar la armadura Nos hacemos una faa, entonces Sí, brother Porque es que si no, tío No, no, que yo estoy trolleando Pegándome un hecha, bro Te voy a poner el gamba, tío Porque... Sí, la verdad Está oscuro, ¿eh? Gamba 4 Y a chuparla Maldita cola de canguro Vale Arreglo la mía para que no se mezclen Vale ¿Y hago dos espadas? Sí, dos espadas Porque es que si no, tío... Son caras de metal, eso sí, ¿eh? Sí, pues entonces igual habrá que farmear metal, ¿eh? Sí, sí Vale, ahí la tienes, ¿eh? Agárrala Falta la pechera Ahí Detención Detención, dice Agarro una, ¿eh? Dale, dale Ya, metí toda armadura Agarro el boomerang, eso yo Ay, no Vale, ya está La madre Ay, no puedo dejar que nos hayan pegado así estos imbéciles, ¿eh? Si al Bruno lo he matado yo, el que ahora aún no me está pegado Hijo de perra Yo le reventaba toda la casa entera Sí, yo crafteaba el detonador y le reventaba la casa a mi hermano Pero hay que acordarse que ellos también pueden llegar a conseguir el detonador Claro, claro Vale, a ver, entonces, tengo la armadura de Ed Eh, ya está, ¿no? Eh, vamos a buscar el canguro Sí Y ya está en las estas, ¿no? Las setas, ¿no? Sí, sí, sí Mira, lo montadí con ahí, mi hermano Como un ratón Igual me gusta ir acá, ¿eh? Vale, aquí está La montura del canguro tendrás que hacerte, hermano, ¿eh? Ah, de verdad ¿Vos la sabés hacer? Sí ¿Te lo hago, quieres? Sí, sí, sí Con la espada acá A ver A ver, ahí arriba hay otro canguro ¿Qué es lo que es? Ah, aquí cinco Vale Vale 150 de pelaje ¿Qué podríamos hacer? La grada de fermentación Hay un kilo si de Edicuru que tengan cría, bro Ah, para Por ejemplo, hay uno que es nivel 50, pero el tema es que es muy chiquito la encría Pero si llegamos a encontrar alguno que sea a buen nivel con cría y matamos a la cría, bro Es que agode Sí, sí Buah, falta La grada de montillo de Edicuru y todo Piel Vale, meto piel Te llevo la montura ya Haciéndola ya, brother Full mandanga, chaval Gracias, machito Madre ¿No extrañas de ser cuando morimos 40 veces cada uno? Ah, yo me reí como un niño pequeño Pero es una movida Es una movida gorda Oh, se la dejo dentro al canguro Ah, sí Vale ¡Listo! Voy a ir aquí arriba un momento ¿Lo dejamos acá y nos vamos o qué? Seguro que no le van a dar de hostias Y bueno, le hacemos unos pinchos, ¿no? ¿O qué? Lo rodeamos de pinchos y ya está Como veas Más que nada para que no estemos acá esperando ¿Tenés piel vos? Ah, yo tenía un crack Si, creo que sí, a ver Tranqui, tranqui Tres pinchos Yo creo que con cuatro o cinco y ya está Sí, tengo un montón de bias que da, tira Un montón de bias Un montón de bias, loco Igual se cambia rápido, hermano ¿Me entiendes? Uy, 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 uy ¿Qué pasa? La mosca casi le pega, bro Buah Patricio, guapetón Que sos fuerte Ah, no, se está despidiendo del Dudu Qué grande Qué ducao Qué ducao, Patricio Qué ducao Eh, Cristian Me trae una valla narcótica Ah, bueno, esto ya está Cuidado, misita Ahí está ¿No me veis? Tiraste algo que no... Ya, pero era un arco o algo de eso Me da pena a mí Vamos Venga, vamos Vamos a ver Vamos a ver A ver Eh, para ahí ya fuimos, ¿o no? Sí, hay canguros ¿Estos son los de antes igual o no? A ver, vamos a ver Porque por ahí es para uño alguno 85 85, bueno 5 Sí, son los de antes ¿Y a él ya, al fondo? Mira, hay más 40 Sí, son los de antes 40 Y al fondo, pero hay otro Por un tila Son dos 40 Por el desierto habrá, Ruperto Si tiro full desierto Sí, sí, sí Seguramente Me extraña igual Mira, vamos a ver El loot aquel del fondo En el paso Es una mierda Es un drop blanco Bueno Vamos a sorprendernos He visto una entrada De algún lado ahí Pero Luego Sí, creo que es una Vale, vamos a este drop Uy, cuido de las mantis, eh Escorpiones hay Cógelo y te cubro Yo puedo agarrarlo Yo puedo agarrarlo Pinga, vámonos Pinga, pinga ¿Desde ahí lo puedes agarrar? Qué buena, chaval No, a ver Aquí no hay canguros Aquí solo lo que hay es Pinga y pinga Y bueno Qué bueno acá Está feliz, quiero A ver Tenemos granada de fragmentación ¿Cómo granada de fragmentación? Ah, no es de humo O de fragmentación Creo que Yo he encontrado Tres de fragmentación Yo creo A ver si tila, ¿verdad? 60 60, vámonos Vámonos Oh, si encontramos un buen tila Yo tengo pilares Para hacer la trampa y todo Tengo narcóticos Para dejarlo dormido También Y en la base Está la carne El 150 Que he dejado yo aquí Por aquí estaba ¿Qué? ¿Un tila? Sí Pero ha desaparecido 150 con dos crías 150 No jodas Míjalo Eran tres Sí, se perdió Y se perdió No Noo Pasé como mil veces A ver A ver Mira el gamba Un momento ¿Qué gamba? ¿Qué silbaste? Pasivo Gamba Gamba Si bien pasivo A ver No sé Sí, pasivo ¿Qué te pasó? ¿Por qué gritaste? Gemiste No, no, no Que el gamba El gamba Lo he puesto más bajo Ahora me estoy muriendo De frío Impresionante O sea, yo también Claro Cayó la noche Cayó la noche Tengo la penga como Vale A ver Aquí no hay nada Ni canguros Ni bérgica Loco Creo que por aquí Tiene que ir con los canguros Obviamente Vale ¿Tú qué le quedará poco? ¿Lo tienes trackeado? Ah, sí Lo tengo yo trackeado Le queda muy poquito Ya, brother Tengo una guantita más Y si no Ya volvemos Sí ¿Qué hay ahí pegándose? Ah, veo del terror Drop amarillo A mi derecha Vamos para allá Vamos al Canguro 15 Vámonos Vamos al drop Y a por tu canguro Y ya le pones la monturita ¿Sabes, no? Sí Y ya eso es todo rollo Lo bueno es que él no tiene impronta, tío ¿Qué le hacía la impronta? Y le da más stats Pega más Tiene más vida Y aparte Si lo conducís vos Creo que tiene un buffo con vos Sí, tiene un buffo arriba Esa es otra entrada, ¿no? ¿O es lo mismo antes? Eso que brilla y el izquierdo Uh, mirá el golem Está despierto, ¿eh? 25 de golem El golem está Pues igual Mira, mira, mira Mira el golem, chaval He conseguido un cañón Brother, ¿me oyes? Ok Lo he metido en estructura Es un cañón para el golem, bro Para hacer un día una trampa, ¿sabes, no? Buah, si le hago También un golem Claro, es sencillo Lo que es complicado hacer es la trampa Pero el golem El golem lo llevas a la trampa como un bobo Se queda atascado tirando piedras arriba Y tú con el cañón Claro, hay que tarjetarlo bien Pues si no ¿Cuál es esta neblina, bro? Sí, hermano La neblina del lago A la noche Oh Pura oscuridad De mi corazón Sí ¿Sabe, no? A ver Drop amarillo Aquí sale mi rifle Oh, my God Mi rifle, morao Ojalá sea potenciado, hermano Impotencia Potencia Kilo abierto Que le pegue una hostia Ha caído justo ahora Estructuras de piedra, tío Lo tiro todo Sí, lo estoy viendo Que le den por culo Qué mierda, Drop Tapejar ahí Hay otro alante ¿Y otro Drop? Sí No se ha levantado todavía tú Ha ido todo para ir amarillo ¿Cómo se ve que no está levantado? Porque lo veo Tú eres imbécil Últimamente estáis todos muy A falta de, eh Voy a tener que ir a haceros una visita Y cogeros fuerte Para que estéis ya Tranquilitos, ya La madre que me parió Últimamente Ey ¿Dices algo, amigo? Y... A ver si te dice Creo que está todo mal por culo, eh Sí, está todo mal por culo Tú tranquilo ¿Qué cojones me pasa? Porque estoy a mitad de vida, Ruperto Y normal Si no estamos viviendo de frío Hay que hacer una bobera, tío ¿Te va a morir? Estoy a mitad de vida, loco Bueno, metete arriba una montaña y hace un juguero Te he hecho una pinta, el fumante Cada calaqueño que flipas, tío ¡Hombre, Lucía, mi niña! Nueve meses Con bebito, dices Grande, grande Muchas gracias por ahí Se pasa a pollo The Prime A tope ahí ¡Oh! Casi Me cago en 10 Ahí, acá, acá mismo No, no, claro Que quería ver este canguro, tío Sí, sí, sí Hombre, este canguro, 80 Bueno Aquí, aquí ¿Has hecho un juguero o no? Hombre, majo Estoy mal, mal, mal ¿Puedo hacerlo? Me faltan Silex y Piedra Estás hablando por el juego, cara nalga ¿Ahora? Ahora bien Silex y Piedra A ver, ¿qué tengo yo aquí? Aquí no tengo ni Silex ni Piedra Pilla, pilla, pilla Que la palmo ya, eh Y él No tengo fibra ya Para un saco, por si acaso Toma la antorcha, eh Ponte la antorcha, por la duda Por ahí te sirve Ahora, ahora, ahora Con la bobina así, chaval Yo no, eh Puedo hacerlo acá Qué locura, chico Mi madre, viene con una nota Y pone Un bocata de filetes Y yo ¿Cómo? Que viene mi madre con una nota Al cuarto Y para no hablar Que da igual Que me pregunta igual Pero como siempre estoy con lo de No hagáis ruido No sé Viene con una nota Y pone Un bocata de filetes Como para A ver si me lo haces A ver si me lo haces Qué fiera Tío, ¿qué? ¿La vas a palmar, tío? ¿Qué andas? Ahora, 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 ahora Tío Humberto Tienes más malo que arrancado ¿Qué pasa? Tienes carne cruda Para poner acá El cartuliano, ¿no? Sí, creo que tengo ahí En el Si tengo Aprovechamos el fugito A hacer un asado, ¿no? Sí, sí, literal, amigo Sí tengo Sí tengo O a 50 de gasolina También he conseguido Vale, va Toma un saco Toma un saco Por si acaso, chaval Me dicen que Si tienes pinturas Pueden personalizar las antorchas Cambiándole el color No Bueno, yo lo que he hecho ahora mismo Me ha sido poner un saco Por si acaso Literal Ah, sí, estoy bien, sí, estoy bien Literal Oye, soy nivel 67, Ruperto Con la ruta que he hecho La ruta mágica Pero el mapa sí que es verdad Que es muy difícil O sea, chat El mapa es muy complicado Eh, sí, la verdad que sí Es muy complicado O sea, literal Yo para mí Por diferencia es el mapa Más difícil de arte No, no, ese es complicado Pero complicado, hermano Yo no había muerto Tantas veces nunca ¿Qué mapa puede ser Más complicado que este? Pero aparte En general Porque no es que voy a decir Eh, porque si no Eh, eh Por ejemplo Extinction Hay zonas que son Son complicadas Y Aberration También lo mismo Pero en general Hay A ver Aberration es Buah Yo creo que están a la par Pero te digo una cosa Pero acá el sol Y la temperatura Te mata Ya, pero Aberration Te desubica Completamente Donde está ese mapa Te pierdes Muy fácil Eh A ver Hasta que encuentras Una zona Claro, sí Pues Los amigos Escúchame O sea Estoy completamente Jodito Vale Tendríamos que ir en nada Ya Esta maldita noche De verga Loco Mira la negrina Que hay ahí Coperto Flipado Uh, el almobre de mitad Esa ¿El qué? El almobre de mitad Esa Tengo Yo tengo dos piezas Botas azules Y pantalones Verdes Pero Sí Pero todavía El tema El tema es que claro Para usar esta armadura Tienes que usar el caldo O la cantimplora tech No, no Que no puedes Si no puedes Bueno Que te Que te as Que te asas O sea Es level Vamos Insane Va Yo estoy como para ir A por tu canguro ¿Eh, hermano? Vamos Vamos Dale Coge la carne, bro Que hay hecha Yo tengo igual, eh Sí, pues cojo Ahora, ahora Venga Ah, después soy yo Estúpido ¿El qué? El que hice Pero Tenéis un problema Pero Más serio De lo que yo pensaba No he dicho nada Agarro Qué pena Que no puedo Pillar Los drops Iba a decir Coger Pero si digo Coger Ya se va a reír Otra vez Entonces No, no Cogitelo Todo es patito Vale Le pones ya la monturita Y vamos ya Full man Mira, aquí hay dos Bro Y uno pequeñito Nivel 5 Y 10 Pero Qué mierda Es esto, tío Son mierda de level Loco Sí La verdad que Se siente ahí Al final No está todo mal Qué va Qué va Y al lado de casa Pero Sí que tiene que haber Olé Lo que pasa es que Estamos yendo siempre A la izquierda Tenemos que ir para la derecha Ahora Ahora vamos para allá Mira, mira Un drop muera en mi cara Acordate que Si es un doodicur O algo que veas Que tenga una cría Eh, un canguro Y a la derecha Saltando ¿Dónde? Ya, pero hermano Que te barres el drop Almeja Una mierda Vamos a matarlo La ha cogido Ha cogido algo La ha cogido Tira todo Creo que agarró Lo más importante Monta, monta, monta Monta, monta Monta, monta Está dentro Sí, está dentro Está quieto Está quieto Está quieto Está quieto Está detrás de esta piedra ¿Seguro? Sí, lo he visto yo Saltando al Malparido Ahí está, ahí está Mira Márcame, márcame Ahí, ahí, ahí Maldito copión De verga No lo veo Uy, el tío la ese ¿Qué nivel era? No sé El pobre Vamos a ir para casa, ¿no? Ah, el tío este Sí, está muriendo para casa El tío este Hijo de perra Si lo pillo Lo de esto ¿Qué nivel es tú? A ver, a ver Tú me pareció ver Tocho, ¿eh? A ver No me voy 15, vámonos Uf Que pinga Que me cagué en su cara Hermano Había otro tío igual, ¿eh? Pero bueno Va para casa Mira, otro tío ahí Es un cerdo Es un cerdo ¡Eh, se ha iluminado eso, bro! Lo de ahí, la de la derecha, ¿no? ¿Lo ves? Sí, sí, es lo que te dije Pero no se ve nada ahí Un drop rojo a la izquierda, Almeja Ya, no tengo nivel Ah, claro que son niveles ¡Eh! Se habrá metido aquí A esta casa, el hijo de perra Pero esta es la casa de Bruno, bro No es este No, no tienen canguros, ellos Están criando Carlos, ¿no? Bro, guay Venga, perfecto Beso fuerte Bienvenido ¿Cómo estamos? Pero son más boleadoras Claro Hay que ser level 80 ¿Veis de Patriz? Hay que ser level 80 Creo, hermano Para... Para eso Mira, un tiro ¿Tila? 50 Vámonos, vámonos ¿Kanguro? Dos A mi derecha Cinco Cinco y el otro Joder, macho 15 15, 15 Estamos ya, Almeja Joder, pero 15 Era 15 Ah Ay, Dios Vamos, a casa Vamos, vamos Tu kanguro está ahí adelante Así que Ahí está Uy, se me puso la pantalla Voy a tener que reiniciar ¿Por qué, mano? Se me pone a vibrar la pantalla Hay veces cuando Así, de random Joder, mira ¿Qué trazo kanguro tienes, chaval? Te voy a reiniciar Vale Uy, uy, uy Un mil y pico de vida En el momento Y 700 de peso Bueno, está Y me ha salido con mil de peso base Chaval Qué joven Ahí está Las setas, las setas Bien ¿Sobrarán alguna? Sí, sí, cuatro Tengo 19 Una seta cada 10 niveles Entonces ¿El qué? Una seta cada 10 niveles Entonces Es No tengo ni idea Y sí Si gasto 11 ¿Por qué Y era nivel 110? Puede ser Igual saco a mitad alguna Que vamos a estar también A recogerlo También te digo No creo Porque si gasta 15 En 150 Bueno, pues mejor Vale, pues listo ¿Lo tienes ya, no? Sí Vale, el segundo Vale, pues entonces ¿Qué es? ¿Hembro o macho el tuyo? Machote Ah, no está mal Ahí está El mío también Ojo Bueno, sigo buscando Canguro entonces O lo bueno Lo que encontremos, ¿no? A ver Canguro estaría bien Yo voy a sentar En Canguro Tú también, ¿no? Eh... Sí, sí Para vos, ¿no? Uno Sí Ya se escribió algo Grande teniente Ocho mesardos De Prime Me había quitado Desde Puerto Rico En el sucio No es fuerte, cabrón Muchas gracias Acuérdate Tranquilo De Odicurus Que cría, bro Vale Buen cangurito Ahí te mueves bien ¿Qué no? Marru Ahora No caigas en el bucle Brother Importante El bucle El bucle Claro, bucle arena Porque como te mete A un microraptor Una hostia, hermano Te venga el colega El otro El otro Escúchame Te mata la tisiqueta Tu cangura ahí Hasta luego, bro Lit Tila 70 Hay mucho tila aquí Bueno, no, no Que me queda Cuidado con los que te dejan dormido ¿Cómo se llaman esos? Procoptodon Eh, hay Eh, trodón Pues cuidado con esos que hay, eh Que me han seguido una manada, eh Y cuidadito Otro tila, tío Otro tila tío Que da 150 Ya, pero sabiendo, hermano Que hay El 150 ¿Sabes, no? ¿Qué hacemos? Claro, es que es una movida Pero el 150 No sabe dónde está, ¿no? No, pero Puede salir El 150 Mañana o ¿Sabes? Tiene el 20 Tila acá Busco algo mejor que un nivel 100, eh Acá hay un tila Creo que nivel 90 Con cría Si pillo, pillo Un bel 130 y pico ¿Sabes? Que digas tú ¡Bua! ¿Eso no está en el pueblo? Ah, mira, 82 Un canguro Que aparece el canguro Ahí 150 Y con el aura brillante A su alrededor ¿Sabes, Roberto? Y todos fumemos cachirulos Es así, tío Vale, a ver Por aquí no hay nada Pero al ser de noche, tío Es complicado La situación Porque aquí se te lía En un momento Tenemos que ir como Para el fondo Yo creo Si yo estoy yendo Full recto, hermano ¿Por dónde fuiste? Full recto Uh, que se me lía Yo fui por el desierto Recto, recto Fui por unas montañas ¿Dónde está el tila? Se que mata Pero, mira, no está ¿Qué pasa? No están No están matando Lo tienen en casa Unos globos ¿Ves? Pero hay pinchos Pero no me puedo mover ¿Por qué? No me lo puedo creer Pero, uno No hay pinchos ¿O qué? Ya, Inicio Sí, pero sé que los rompieron Pero, ¿cómo van a romper? Bueno, lo ha salvado, ¿no? Sí, sí, yo estoy Mal Nos rompieron hasta la soguera, amigo En busca del tila Y del canguro Perfecto, chavales Es un misterio encontrarlo Pero Lo encontraré 80 Tengo que deshabilitarlo del farmeo Porque, claro Pegué una pata con el canguro Y me llené de R, bro Claro Tienes que tener muchísimo Cuidadation ¿A dónde tiré la bolsa Yo del canguro ahora? Este ropa es mío Y no me lo quita nadie Acá Corre, Molleratos Corre Vale Abro A ver Rupem, ¿me oyes? No me oyes He encontrado Botas amarillas Esas botas amarillas Botas de metal verdes Amarillas A ver Se ha puesto Se muere el del Kenneth, ¿eh? ¿Cuál, hermano? El del Kenneth ¿En serio? ¿Casi se lo pelan, o qué? Sí, 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 sí Hay que tener cuidado Que los pinchos Esos son necesarios, chaval Menos mal Que tenía bastante vida Te despide O sea, te despistas Un segundo Y No, no Aparte era un lobo Nivel 115 Y otro 85 No, no Claro Que no te aparece el tonto Del barrio Que te aparece el fiera Que ahí tienes un problema Claro 25 Que verga Sopa del lazaro No sé cómo Pero farmí con el canguro 12 zeta rara Ya te digo yo Que la zeta rara Que se va picando Hermano A mí no me canalizaron No sé a qué le pego Una patada Pero para mí Entonces es toda rara Bueno De lujo, majo Vale Voy a ir para allá A ver si por aquí Encuentro yo Artilas y canguros Hay por todo el mapa O sea, no hay una zona Aquí salen No, no Salen por todos los lados Estamos en una tormenta brutal Ahora mismo Se ve rojo, rojo Como el culo de Sí, sube bien Bueno, yo lo veo rojo En mi monitor En la gente no Pero en mi monitor sí Porque Como tengo los gráficos Como para el Counter Strike ¿Sabes? Yo los colores Los veo muy, muy, muy Vivos Pues con la arena La veo súper, súper arena Mira, montura de guanadón Morada El bebé El bebé Hay que buscar Como animales A ver Vamos a ver chat Vamos a ver cómo ahorrarla Como tú sabes Si he comido algo Voy a ponerla acá Que voy a comer algo Aunque sea Ya he comido algo Ojalá encontremos el ciento Quince amigo Quince 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 No puedo pillar Este Qué mala suerte Mira, aquí hay otro Desplorador ¿Qué? Chat Aquí hay otro Desplorador A ver Madre mía Este es morado Es morado este, ¿no? Este drop Casi dos mil de peso Amigos Es una barbaridad Es un Argentavist Me va a agarrar igual, ¿eh? No te voy a hacer nada No te la juegue con un Argentavist Porque es muerte segura Dice que no me va a hacer nada Dice, pero Debería Uy, no creo que me la estoy de vuelta Cuidadito Cuidadito Me ha dicho a mí ¿Me escuchan? Sí ¿Qué pasa? Me ha pegado el giri ¿Qué? Rupert, ¿me oyes? Rupert Hola ¿Me has craseado otra vez todo o qué? ¿Me escuchan? Sí, ¿tú ahora me oyes? Sí, ahora sí me pego un crasheo, amigo De los que me cierran hasta el directo ¿Pero qué dices, loco? Sí, no sé si es porque tengo al frente ¿Me activado o qué? Pero creo que sí Pues eso tienes que mirarlo, hermano Y urgente, además, ¿eh? Escúchame Este tío Me libre, me libre ¿Me oyes? Ah, sí, hay un montón de argentavis Aquí estoy mirando A ver si cuenta alguno Nivel 10, nivel 30 El tío estaba buscando argen, ¿eh? Te lo juro Puede ser No, yo vi pocos argentavis, ¿eh? Sí, pues aquí donde estoy yo ahora hay Pero mogollón, hermano De hecho, a ver este qué es 55, ¿eh? Sí, a ver qué zona es esta La voy a marcar como zona de argentavis Oh my god Lo pongo como... Ahí Acepta Ya lo coloqué He colocado el punto ya Para saber dónde hay argentavis Cuando vayamos a trajardearlo Venimos por ahí Claro, es que ya hay gente con argentavis De hecho, entonces Hay que pillar a argentavis Ya O sea, igual de hecho Me pongo a buscar a argentavis Hermano, ¿eh? Sí, ¿no? Si ves alguno bueno Sí, tío Porque si no es un lío Mientras pido drops o algo Cangro 25 Joder, macho Y este 60 Pero no, has tenido suerte con el 110S, chaval Sí, sí Con la tontería, veo Es que si no habría que empezar a matar A los... Ahora hay que empezar a matar a los... Ahora hay que empezar a matar a los... Ahora hay que empezar a matar a los... A los level bajo, claro Vale, a ver, hay gente de esta brecha Que hay, que cojones ese Uy, esta brecha es la de la muerte, ¿no? Vale, vale Uy, está toda la familia reunida, ¿no? A ver, el tema es... ¿Qué era eso? Me voy otra vez para allá para eso Es que el tío estaba pillando a argentavis 100% Estaba llevando uno Probablemente Sí, chat, chat Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, tíos ¿Qué ha pasado? Sí, 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 sí Ya sabe que se le cayó Tío, qué tonto Hola, cómo he esquivado esa piedra Soy Dios Hostia, lo... Guau, un maldito golem, ¿eh? Casi me revienta, ¿eh? Pero esquivado la piedra no sé ni cómo, tú Mira, mira, esta argentavis estaba A ver este 35, no vale para... Hay otro Hay un montón 50 50 Yo me gustaría saber cómo farmie Ese tarrado Sí, claro Pegándole a qué, ¿verdad? No sé qué le pegué Claro Sería muy buena 95 Un argentavis, brother Bueno No es mal Vamos, para buscar otro está bien ese de momento, ¿no? ¿Qué cojones es ese? Un tapejala Cómelo Lo único que sabés que habría que... Tendríamos que hacer criopods Toma Acá hay un argentavis, bro No hay 169 En la frontada ¿Quién es? Ahí lo dejo bugado ¿Quién es? Pues algún fiera Hay un argentavis, ¿eh? Nivel... No creo que 30 O sea Tanquea, tanquea Mi Dino tanquea ¿Pero este qué? ¿Cuál es? Otro 90 Creo, ¿no? Una locura esto de argentavis Lo que... Yo lo estoy moliendo aquí, ¿eh? En toda la cabeza estoy metiendo No te vas a dormir Yo controlo mi vida bien Uh, un megaterio 125 Todo negro almejita ¿Cuánto? 125 Mira, con cartel de ahí se lo pillas En un segundo Un argentavis ¿Por qué los dinos que son bonitos de color Son muy nivel bajo? Mira Depende el pase del torero a este No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Toma Lo dormí Desagüeles Colgado Pero ¿dónde está el argentavis? Que dormido No me sale Para trackear Y me han quitado la prime No, mira Me cago en la madre Que me parió Llena de mierda Ven aquí ¿Dónde está el carro Pequeñito? No sé dónde está Chat ¿Dónde está El argentavis dormido, chicos? ¿Dónde está? Igual lo han matado Lo han devorado Igual lo han devorado No, no Cuando se duerme No, no Cuando se duerme No, no No lo atacan Chicos, no me lo puedo De creer ¿Dónde está ¿Dónde está el argentavis, tío? ¿Dónde está el argentavis, tío? Es este Este era uno Ruperto ¿Qué pasa, mi rey? Me parece que se me voy a morir yo, mi cangón No, no, tú ya te has muerto No me jodas, tú Se me queda yo de vuelta Prueba a quitar eso, hermano Prueba a quitar lo que has dicho tú Bueno, está cerca como parece Estoy a 3.000 metros Pero si quieres voy A ver, espérate Espera que me quite de en medio Dame un chance Ay, qué asco de animal esto Príncipe rápido, venga Vale, vale Me han robado el pico, me han robado todo Bueno, venga, ya está Algo más ya, tío Pero qué pasa, amigo ¿Qué pasa? Tío, ¿qué pasa? ¿Ves a dormir ya? Vale No, es que voy a Voy a ir a donde Ruperto Es que prefiero A salvar A salvar El El este Ya pillaré mi Argentavis Pero prefiero salvarle el Dino A 3.000 metros A 3.000 metros, chaval Venga, va Vamos Pero a toda hostia, chat Da igual el Argentavis, chicos Es mejor salvarle el Dino Con el que se mueve Ruperto Si no No va a poder moverse Y es una movida Buscar otro canguro bueno Es ir para atrás, tío Y el Argentavis Puede esperar Vamos a potamear luego Vale Estoy yendo a tope, eh Venga, va A 2.000 Ya queda menos, va Ya queda menos, va Vamos para allá Venga, 1.600 metros, chicos Va Que lo rescatamos, va Yo creo que lo rescatamos, chat ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, eh Yo creo que sí, eh No, porque el momento que yo le dé de comer Le atacan, chicos Esa zona es muy difícil para tamear Donde estaba yo ahora Muy difícil Puta madera de mí Vamos, va, va, va Yo creo que se libra, eh No, porque el momento que yo le dé de comer No, porque el momento que yo le dé comer No, porque el momento que yo le dé comer No, porque el momento que yo le dé comer No, porque el momento que yo le dé comer No, porque el momento que yo le dé comer No, porque el momento que yo le dé comer No, porque el momento que yo le dé comer No, porque el momento que yo le dé comer No, porque el momento que yo le dé comer No, porque el momento que yo le dé comer No, porque el momento que yo le dé comer No, porque el momento que yo le dé comer te lo he quitado el rupe este te lo he quitado el rupe este ahora que se escape se escapa chat di mi niño murió mi canguro no estoy contigo he capturado a tu he encerrado a tu pero me ha pegado una hostia ahora mismo que me ha roto toda la armadura de desierto ven ya no tengo ni una pieza me he pegado un poquito encima y me va a matar me pones una cama espérate hermano te la palmo ponete mi armadura si no si bueno si esta bien tu donde estas muerto estoy intentando entrar una cama un segundo es que me ha robado el pico el maldito saldo cimiento ya no tienes piel no tienes piel chaval haciendo la cama rupe dale dale la tienes hecha la tienes hecha la tienes hecha con la narva ay dios ahora hay quien hace tu salvavidas ay hermano flipante gracias es que no se donde has muerto no veo tus cosas por eso yo no se tío donde has muerto a ver voy a coger carteles para pillar mejor a este pero lo tengo ya bien no pero a donde morí acá no ahora a ver mi cuerpo está acá bueno ponele que está acá ¿me entiendes o qué? ¿donde es tu cuerpo? supuestamente acá pero no hay nada ah esta bolsa es ¿será no? claro ¿sabes? acá está me hizo pelota me rompió toda la armadura y a mí también mira ven ven y ahora tienes que encerrar va ahí ¿no? sí pero aquí vamos a ponerle esto porque si no va a romper la trampa estamos en apuro la verga de las vasijas y todo un montón de mierda todos son verdes esto no vale no está escalando me quita ¿qué? no me jodas tío bueno no te preocupes yo no la encierro ¿seguro? venga pues me voy a casa tío me ha reventado tío joder loco me ha dejado para llevar chat me ha dejado para llevar amigo que heavy ¿qué Ruperto? acaba de matar un bicho como te pique una no eso tiene con uno pero está quillao está quillao sí sí mala una que me ha desmontado chaval o sea no quería otra yo está quillao está rebel ya había dormido un argentavis tío voy a por más flechas noventa y cinco había dormido yo tío voy a casa tío vale mira tú Rupert Rupert tú tienes bien deflites para ese ¿no? por si acaso te digo sí sin sin más te ralas tío qué canguros de berra y mira que hay un montón pero nada 4 5 40 15 mira una una perrguita después que es que es spider man ahora el chabón este amigo que pasa trepa por todo no si si no trepa como si fuese no se bro es spider es spider man es no es no can lo can no Qué derro, Galo. Ah, yo creo que ahí no se deja, pa. Vamos a agarrar al canguro por la duda. Creo que le puedo disparar a alguien al canguro, de hecho. No sé por qué todos los niños están desordenados, tío. ¿Qué pasa? Y por qué un lobo no había atacado. Pero, pero Capo. Capo es la madre que me parió, loco. El mejor, si llegas a ver una Obis. ¿Qué? Si es una Obis, me avisa. Para, para este bicho. Estoy ordenando la base, amigo, porque madre de Dios, chaval. Ni pasar podía. Vale. Enrique este. Enrique ahí. Enrique. Enrique. Ah. Ay. Todos desordenados, tío Vale Este bobo para mí Vale, guardo todo bien ¿Dónde está la Muni? Muni Aquí Vale Tendré para reparar la armadura Sí Perfecto Marup ¿Qué tal vas con el Megaterio ese? No sé Me parece que se va a morir Te he dicho Encima se va a morir No me lo puedo creer Ya no sé cuánto ya tiene Pero está Que se muere desangrado Ah, voy a hacer más flechas Claro Fibra baja Y flip Vale Vale Yo Lo tengo bien de narcótico Creo Bueno Bueno, lo que me faltaba Es que va La brú La brú La brú Chao, ¿dormas ahí, Inésio? Voy a hacer más narcot Para tener Un fénix ¿Qué dices? ¿Y cómo se puede coger eso? Hay que buscar las... ¿Ya se ha ido? Ahora se durmió Se hace cenizas, ¿no? Claro, salió porque es la tormenta de fuego, bro Claro, y es cuando se pueden capturar Haciendo una jaula encima de las cenizas Para cuando salga a capturarlo, ¿me entiendes? Y se tamea tirándole fuego, creo ¿Sabes? Se tamea tirándole fuego Vale, ya está ¿En la ubicación de las cenizas? Mándame uvi, mándame uvi Que estoy yendo para allá O sea, mándame uvi ya Acá, acá Escuchame, ¿me podés traer una armadura al desierto? No sé si la voy a poder hacer, Roberto Bueno, si no ven y te voy, yo me voy Me voy a dar ¡Qué bonito, bro! Es azul Voy para allá Márcame otra vez No sé dónde está la ceniza Porque se ve un montoncito de cenizas Sí, sí, me imagino Pero... Pero dónde... No sé si ahora las voy a ver Yo lo voy a encontrar Ya verás Estás a dos mil metros Ay, no ¿Quién me ha disparado? Anonymous, ¿no? Pero me falta ahora Ahora que me pego un micro-raptor Ah, bueno Voy a tu canguro y ya está ¿Qué cojones? Claro No tengo marca No necesito, necesito vengar rápido Me estoy muriendo asado Estoy yendo, estoy yendo ya Pero estás... Venga a palmar hoy ¿Qué pasa, mano? Eh, me ha murido beso Tampoco A ver Te has muerto paquetín, ¿eh? A buen día, Ruperto Estoy a 1200 metros, ¿eh? Vale A 900 ¿Se supone que huele arriba de sus cenizas? Tú ves sus cenizas, creo Y tú pones un... Haces una jaula Y cuando él sale Aparece en la jaula Sí, una casa Una caseta Y si eso es Y se tamea Echándole fuego A ver si las veo, las cenizas Claro, y sale en la tormenta de fuego, supongo Sí, solo sale en la tormenta de fuego el Fénix ¿Estás? Sí, sí, estoy matando a un lobo aquí al lado Pero dale a mi hija Me estoy muriendo No te para de matar Pero que estoy aquí Que no te veo, hermano Ah, que estás arriba de la piedra esa ¿Ves al Fénix? Estoy contigo Estoy aquí ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Fénix? Allá a tu derecha, ¿no lo ves? Pero pero estás agarrida ¿Por qué se pasa? No lo veo yo Salta, vení ¿Ahí lo ves o no? No, no lo veo ¿Qué vas a ver? No, no me cargará, digo yo Pero que está arriba volando Arriba volando, míralo, chaval ¡Brother! Hay que ver ¿Dónde se duerme, eh? ¡Qué bonito, chaval! Hola, Ruperto ¿Vas a palmar o qué? Te doy un saco Hazte un saco ¿Dónde está, Ruperto? Ahí, estoy No, creo que llego Creo que llego Llegás, vale, vale Creo que sí, no sé No estoy seguro Porque tiene el agua Paso yo si hay una obvia por ahí Cuando se vaya la tormenta esta Va a caer Ah, claro Y ahí queda el montoncito de ceniza Claro, y ahí queda Ah, pero no es que vuelve al que tenía antes No, 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 no Donde él duerma Ahí vuelve a despertar ¿Sabes? Buah, esto va a durar años, ¿no? Mira, 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 chaval Lo capturamos, Ruperto No, no No, no, no No, no, no Pero ¿por qué es azul? No, aparte no Aparte que no podemos No tenemos dragón de fuego Y nada Y si también con un dragón de fuego O con un lanzallamas Creo, ¿eh? Pero bueno Sí, sí, creo que era con fuego Sí, sí, sí Sí, no, con fuego es fijo Pero no sé si Vale, me guardo igualmente la Guarda la ubicación Igualmente Si reinicia el servidor Me imagino que ya no ¿Tú crees? Y ya se desaparece, claro Buah, tío Qué me falta piel Qué bonito Viste Hermano Acaba de tirar perlas Acaba de tirarme 15 perlas Hermano Pero está en Marellatop Capitán Sí, hace el sueco No, no Pero si te he conseguido algo Que vas a flipar Marellatop No, no Obviate Obviate Marellatop ¿Te lo digo aquí O te lo digo en tu directo? Ah, me olvido de Marellatop Sí, porque con lo que yo te voy a dar Se te va a olvidar Se te va a olvidar El Marellatop, sí Entonces ¿Te lo digo ahora O te lo digo luego? Ahora, a ver A ver qué es Te he conseguido 7 C4 Y tengo el nivel Pues en un drop, no sé Y tengo el nivel Para hacer el Los drops esos hay que quitarlos Yo creo Porque son demasiados rotos Yo creo Y tengo el nivel Para hacer el El este El mando Que me dice la ruta Que te has hecho tú 7 C4 Capitán Así que Marellatop Bueno, que descanse en paz Cumplió su ¿Has hecho la ruta? Pues le he hecho Con un Con Bartolo Con mi Con mi canguro Ah, te has pillado un canguro Bueno Claro, el Daier El 102 ¿Te acuerdas? Ah, es verdad La cría ¿Te acuerdas? Pazo de imbécil Pero, pero qué nivel, bro Qué tonto Voy a casa que me muero Voy a casa que me muero ya Hace falta farrear algo ¿Te fijas como va El megaterio? Ruperto ¿Qué? Tengo menos de la mitad De la vida Voy a casa Ah, bueno, bueno Oye, ¿habéis cambiado La contraseña? ¿De qué? No, la exeridad no Ah, vale Vale, vale No es por el culo Teraenco No, no, no Ah, la habéis cambiado Entonces Ahora es otra más Más Diferente Más Bueno Espérate que al final La dices, ¿sabes? Espérate La dice aquí en medio La contraseña, cabrón Que va a ser Ni me acuerdo Yo copio y pego Así que Vale, a ver Tú, ¿dónde está La contraseña, tío? En Arqueanos El Ruperto la puso Pero si es la misma De antes Claro, pero no me acuerdo ¿Cuál era? Es picha floja Claro, tío Pero no me va A mí, tío Fíjate La está poniendo mal No, no Se la estoy copiando y pegando Guau, guau Y fíjate si no pusiste un espacio O algo Están baneados, tío Están baneados Están baneados, tío El Jerry Por raidar ayer Sin pedir permiso Claro Yo te digo que eso Nos va a traer cola, ¿eh? Uf Uy, qué rico Entonces bien, ¿no? Bueno, igualmente Igualmente También te digo que no Sería muy difícil Sacarnos de encima Rosito No, no Yo tengo que Rosito Atraer problema Ya verá Entonces se dice Como una mosca Yo ya sé Cómo tratar con él Y ahí Y ahí Y ahí va diciendo ¿Alguna ofrenda Para el Jerry Del condado? Como si fuera Esto Hombre ¿Qué es esto Que he visto? Un Rex Morao Fíjate si es Alguna Alguna Obis Ya, ya, ya Ya sé Así Pues vamos a elegir La casa El lugar Va A ver Va Con los Con los canguros Y así Nos mudamos En un De una ¿No tiene mi canguro? Está atrás de la casa Marcado Ah, vale Sí, he ordenado La base Y todo eso Capitán ¿Sabes? Ah, tú Has ordenado la base Sí, hombre Tú Sí, sí He sido yo La base Los animales Bienísimas mejitas He conseguido Bueno, he conseguido cositas Sí Solo sumo A la tribu Solo sumo Solo sumo Solo sumito No, no Sumo Solo sumo De sumar ¿Qué pasa? Vamos a por drops A por drops Vamos Buah, las piedras de los golems Cómo vuelan, eh Es una locura, amigo Ayer me pasó a mí Una, tío Que vamos Si los golems dan Ah, eso Me ha salido un cañón, tú Ahí lo guardan estructuras, eh Bien Un cañón Porque cuando quieras un golem Pues mira Tormenta de De Eléctrica, eh ¡Hulo! Casi Me da Cómo va el canguro Es una locura, eh, tío No, no tiene sentido Es una maldita locura No, no Es que no tiene ningún sentido No, no, no O sea, el Tila Es que no lo quiero ya Ni para PVP Mira lo que te digo Ya, ya El Tila La han cagado mucho, mucho, mucho Es que yo no entiendo Por qué está tan mal En serio O sea, no puede ser Una velocidad ahí Tú lo has probado, ¿no? Sí, sí, sí Que ayer me tomabas Todos por loco Que se me había bugueado Y después Míralo, tío Hermano Está Está yendo a toda velocidad Saltas Y va Y te le meten diagonal O sea, vertical Para arriba El título era Buscando el Tila Vale Hoy ya no quiero un Tila yo O sea, prefiero un Canguro Chetado Literal Yo no entiendo, tío Yo no entiendo Porque está mal O sea, o lo arreglan O el Tila Es una cagada Porque es que no tienes O sea, no puedes No puedes La movilidad que tiene el Tila Se la estás quitando Se la has quitado O sea, solo escalaría Porque ya no puede correr Aprovechando la velocidad del salto Claro, porque En cuanto tengas un obstáculo delante Ya está Delante Ya está Ya está jodido Ya vas a dos por hora, tú Cuidado un Tila 80 aquí Pero que no, que no Es que Es que no valen para nada los Tila Para nada El Canguro, hermano El Canguro es otro nivel, bro O sea Es un nivel Sí, aparte de pegar rico Por eso te lo dije ayer Te dije Sí, sí, sí Es que yo estaba tan flipado Que digo, mira Es que ya ni Argentavis, macho Tío Con el puto Canguro No, no, flipa, ¿eh? A ver, Argentavis Para PVP-ar, sí Pero para moverse Prefiero el Canguro A que llego dos veces antes Ah, sí Claro, por ejemplo Eso sí Y luego encima Puedes parar el salto Claro Al espacio y paras Donde tú quieres Al espacio y paras el salto ¿Quién está pegando aquí La maldita? Malditos lobos, de verga Ahí está La tormenta es una verga Imagínate qué capa Qué capa Y está más roto Que el salto de un carquino Sí Pero no, que flipas Ven aquí Ah, se hace mal pingo Voy a comer Voy a por agüita Y a mamar Y a por drops Un ratito más Bro No Yo es que el drop rojo Es para nivel 80 Chaval Pero sí hay pocos Sí hay pocos Buah, es que mira Cómo se pone Mira cómo se va La tormenta de arena Hola Qué guapo Hermano Buah Chaval Pero hay una zona Que me gusta mucho Tío Y no sé qué hacer Y hay un pavo En la zona Tío No es fácil Te lo digo yo Hermano ¿Lo sacamos o qué? Hombre, no Falta el llama Tapies Sí, sí, sí Lo sacamos Le invitamos a Si quiere ser Nuestro vecino Pero de alejado ¿Se casó? No ¿Otra vez te ha sacado? Ruperto Quítate lo que te quito Nexus, eh Es que Le crashe hasta Lo ves ¿Estás con lo que En el frame rate Generación? Sí, me lo acabo de sacar Lo quítate luego, cabrón Te crashea un montón Eso, tío Sí, sí Me lo saqué Porque me crashea Dos veces, bro Sí, sí Te crashea Montanazo En esa mierda ¿Por qué no se mueve este? Vale ¿Seguimos a algún drop bueno? No, pero estoy pegando Un Dedicuro Y no sale el daño El Fasola Ese ¿Qué habilidad tiene? Che, Nexus El Fasola Ese nuevo Que veías tú Que influyó ahí Ese de la arena Ese ¿Qué habilidad especial tiene? ¿El de andar por debajo De la arena O cómo? ¿El qué? El bicho nuevo ese que hay ¿Qué haces? Sí, va por debajo De la arena, sí Vale, vale ¿Y es rápido? ¿Os ha altado algo? Es que tenemos que probarlo Eh, no lo sé La verdad No lo sé Porque no lo he probado todavía Tranquilo Tiene buena pinta Tiene buena pinta Pero vete a saber Cómo se tamea eso Amigo Eso es lo de menos En verdad Porque al final Lo que me da un poco de miedo Es que esté demasiado roto Claro Claro Y cuando un tiro lo hace muy roto Es mejor hasta que lo quite muchas veces ¿Sabes? Sí Tiene que hacerlo nivelado A mí el que me parece que está rotísimo Es el shadow El shadow main Lo malo que con red ya lo agarras Con una red Es el que tiras Pero si no fuese por eso Dime Voy a hacer dos Dila Ah, no, estoy arriba Ya lo tiro un cachito Vale Sí, pero para darle con la red Sí, es muy Es muy O sea, para darle Tienes que ser un fiera Y encima es que te stunea Te baja Te pone invisible Es que el shadow está rotísimo Amigo, para el PvP Tienes muy poco tiempo Para De reacción Para poder Dar red con la red Sí, sí Encima dale ¿Sabes? Encima dale Y como te pegue El que te stunea Con 40 bufos, bro No, no, no Es que te destrozan El dino y todo O sea, tiene un drop Bueno sale, tío Me cago en 10 ¿Tú qué andas? Agarrando drops Estoy mirando Viando drops Y mirando A ver Zonas para hacer la base Ah, mira Mira, drop amarillo ahí, eh He visto una zona Pero justamente Una que estaba visitando ahora Hay una base Ya construida Muy pequeñita Hombre Con educación, eh Y respeto Pero les quitamos del medio Y ya está Nos quedamos la zona Sí, obvio, obvio No pasa nada No pasa nada Si total Al final es un PvP Literal, amigo No, Nexus no está en directo No No está en directo Pero está con nosotros Muchas veces viene Y estamos todos juntos Y Pues hombre, normal Nuestro colega Al fin y al cabo Estamos en el disco Donde estamos siempre charlando Y estamos en directo Y si le apetece venir Se viene Se viene Tú sabes Milagro Ey, ey, ey Me escapo Drop amarillo Era Hombre confundido De color chat Sí, explícame El tambero del faso La Josué, por favor Explícame Ahí está Drop amarillo Vamos a ver Porque La madre que me parió Estaba pillando el drop Y había al lado Una piedra ¿Qué era la piedra? Pues era un maldito golem Un golem Un golem De la hostia Qué susto, tío Tú has visto Cuando Cuando tienes un golem Y lo transformas En piedra De abajo al agua Sabes que se pone Como una roca de agua ¿No? Sí, sí Es muy heavy eso, chaval Está muy guapo O sea, la piedra chat Cambia de forma Vale Es fácil Le tira granadas Cuando esté debajo De la arena ¿Cómo, cómo? Está mancando los pinchos Venga, un flaco Debes tirarle C4 O granadas Cuando esté debajo De la arena Y después debes montarlo Y después debes montarlo Y chocarlo Con rocas Y le subirás el torpor Lo monto Y le choco con rocas Tú, tú Me están explicando El tameo del nuevo Y es una gozada ¿Me oyes, Jesús? Yo no lo quiero saber todavía Vale Vale, vale Qué buena, chat Buena, buena, buena Esa, a ver Pues para tamearlo Ya veremos Ya Ya veremos Ya O sea Es a los Monster Hunter ¿Veis? Un poco plagio Bueno, ya veremos A ver Ese inició Este es lo del drop amarillo Chicos, ¿eh? Ojalá sea Potenciado ¿Qué te pasa Manquita del drop amarillo En mi cara? ¿Quién ha sido? Lo voy a matar Seguro se me despertó El minateria Me lo ha quitado Algún desgracia O a un Juti, tú Mira, que hay un montón De Argentavis, Rupert En el En el este rojo En el arc rojo, bro ¿El qué? Que ahí tienes Que aquí hay Muchos Argentavis En el arc rojo Pero mucho, mucho, mucho Ahora mismo Necesitaría una Ovis Ahí va Yo estoy ¿Dónde está La asta de notas? ¡Oh, madre mía, amigo! Me va a levantar El drop de verdad En la cara, amigo Chat He visto un Argentavis Precioso Pero como Este es mongol Y no salta bien Pues no puedo Mira, mira Sí, qué bonito es Ese Qué bonito es Nivel 10 Ya no es tan bonito Ya Has pillado el drop tú ¿Verdad? Jesús El amarillo ese Sí, sí Creo que sí Que había un gol De más al lado Casi me revienta No has pillado el cabrón De los jefes ¿Eh? Ay Encima solamente Debajo rompe armadura Como la En serio, bro O sea Está roto, ¿no? El maldito bicho ese Es que yo no he oído Hablar mucho de él Porque tampoco me quería Hacer mucho spoiler Y tal De hecho La primera vez Que lo he visto bien bien Fue ayer Y hoy El bicho Ni lo busqué Ni O sea, no, no Ni lo he visto En pleno movimiento De ataque Bueno Obviamente Lo tamearemos Yo que tamearé Tamearemos el nuestro Nosotros No os preocupéis Y ya veremos A ver qué tal Pero de primeras No Ni quería saber Y la zona nueva Toca verla Si eso toca verlo Hoy en el dietonex Vamos a ir Y mañana iremos nosotros También, claro Tú sabes, mi loco Mi loco Tú sabes Vale Si veis algún drop Avisadme Chicos El audio, bro Se le corta, ¿no? Hola A ver, habla, ahora Hola, hola, hola Ahora sí Ahora, hola, hola Usted, no se ve que Hay tapejara Sea aquí Sí, sí Yo he quedado flipado El tapejara Va muy rápido El tape Tapejara El argentino Y poquito Pero nada que ver Con el canguro No, no, el canguro Les da un repasito Pero bueno Que no hay ningún drop más Alia, no me lo creo, hermano Lo que me ha tocado Es que hermano O sea Mira Me ha tocado Plataforma elevadora mediana Plataforma elevadora mediana Cuatro pilares de metal Puertas de metal Puerta behemoth de metal Puerta behemoth de metal ¿Sabes el metal que es ese, amigo? Madre mía Sí, sí Esto es de metal Y una montura de paracer ascendente 103 Buah, eso lo pones Lo quitas, hermano Y flipas tú La de metal que tenemos por la cara Pues sí Literal, ¿eh? A ver, ¿dónde está? La montura de paracer ascendente es God también, ¿eh? ¿Es la de plataforma? Sí Puah Pues ya está ¿Tú te acuerdas en una serie que había un tío que nos sacaba unos paracer calucitas? Como tanques Sí, sí Fuah, chaval Me acuerdo Tranquea que flipas Hostia, no me lo puedo creer He aparecido Que no quiero Estoy al lado de la grita dragón, tú Wow, todas las nieblas que hay Tú, lo del tema del spam está puesto Te cogen el brazo y te cogen el brazo y la verga, ¿sabes? Sí, 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 la verga es lo primero que agarran Oh Qué suerte que tenés vos, ¿no? Sí No, pero en serio me da rabia, tío Que vayan de ese rollo, ¿sabes? Sí Me ha caído una tormenta brutal encima, eh, chicos Hay un drop rojo, tío ¿Qué nivel? Era 80 80, bro 80, sí Es mucho, es mucho A mí me gusta cómo está el nivel ahora, tío Me mola, tío Sí, sí, sí Porque está como complicadito, ¿sabes? Está bien el nivel, está bien A mí me gusta Ni te cuesta mucho ni te cuesta poco Porque ARK siempre es como muy fácil de subir nivel Pero luego con los niveles altos no veas, ¿eh? Claro, cuando llegas ya, por ejemplo, al 80 para subir el 81 te vuelves loco Claro, claro Esa es la gracia, al final Estoy en una situación complicada Mira, mira, tapejadas aquí hay Nah, pero... ¡No! ¡Guau! Me he posado en una piedra que era un gol en el mano No me lo puedo creer, chaval Me pasa, me pasa ¡Hala, qué loco! Es que están bien como... en el lugar normal se ven ¡Claro, tío! En el lugar que este están súper camuflados los hijos de perra No, pero que... Es una piedra de verdad Claro, al aparecer me he metido dentro No podía saltar con el canguro Me he chustado, me he pegado, amigo No, no, no Voy pa' casa, tío ¡Hostia, chat! Habéis flipado, ¿eh? Casi la palmo, yo creo, ¿eh? Rube, ¿se te despertó el megaterio? No, no estaba dormido Buena, boludo Lo único que necesito si... Urgente una Obis Vamos, es que yo la mismo una Obis, tío Yo tengo carne de Obis, si quieres ¿Sí? Tengo tres Ah, no, pero tiene que ser más Me la has tocado en el drop, la carne de Obis No había en la nevera, una nevera llena lejos de casa Sí, pero está cocinada Sí, estoy un poquito lejos yo ahora No, tranque, tranque, busco una Obis Yo estoy yendo a casa, ¿eh? A ver si veo una por alrededor Casi me voy a dedicar a un, a un, este... Acantilado No, 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 a un, ¿cómo es? Golem De estos que te gritan y te asustan Ah, un Yuti Pero de cara, iba, amigo Menos mal que podés frenar en el aire Un Rayo Lila, tío, a ver qué hay Uy, un Golem Hay que tener cuidado porque Cangura amortigua bien y tal Pero un poco de vida se quita Cuando te des cuenta Cuando caes de muy alto es mejor bajarse Sí, porque encima no lo puedes curar como un Tila Esto se recupera solo, chaval Uh, un Argen 135 ¿Dónde, dónde? ¿Te he visto pasar por ahí? Sí, te he visto ahí también ¿Dónde hay un Argen 135, hermano? Acá, amigo Bro, los quiero, eh Y otro subtirano al lado ¡Nos vemos! ¿Has muerto? Vampiro, vampiro No, 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 pero me voy porque... Pero sé que en esa montaña está llena de Argen Tabel Pero sabes que no hay Obis Es la de casa tenemos Sí, pero es que una vuelta y no hay una Estoy yendo, además, Rup A alta velocidad No sé, pero mira, a mí los gerbos me tienen hasta la verga, ¿eh? Cuando me quedo en base un rato, ¿eh? Los gerbos Un rato vale, pero todo el rato, encima cada segundo, ¿eh, bro? Es el mapa de las tormentas Tormenta eléctrica, tormenta de fuego, tormenta de agua, de todo Ah, y vimos un fénix Ah, vimos un fénix azul, hermano Sí, sí, sí Guapísimo Azul, brother Sí, son azules ahora los fénix Pero... 150 ¿El qué? Un Argentavis aquí, 150, tú ¿Qué dices, hermano? Agárralo Me acabo de picar, acabo de ver Píllalo, píllalo Vale, Rup, estoy a 600 metros de ti ¿Dónde está el Argentavis aquí? No, no, yo me fui Yo me fui al mejor No te puedo creer Mira, un Rex 115, amigo Sí, pues la hemos cagado, tío ¿Dónde era más o menos? ¿Al lado del...? ¿Dónde ha Ruperto más o menos? No, no sabía decir todo Joder, tío Mejora, no Joder 150 La sale, chaval Hay uno aquí, 150, tú Pero vas a... Píllalo, eh Estoy pillándolo Yo voy al obelisco rojo que había mogollido A ver si pillamos ahí Porque el Ruperto no me marca Vale, tío Esa pilla el cabrón Las... Bueno, me las he hecho la sal Bueno, espérate Porque me he quedado pillado aquí En un agujero, macho Ahora Mira, justo Bro, me acabo de encontrar Una comuntura de Mediaterio Ascendant ¿Qué dices? Joder, tú Justo para el Mediaterio Que quiero también Ya me falta la Obis Pero también lo con verdura Que también hay Que come de todo el Mediaterio, hermano No, con verdura No, 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 no Pido ¿Vas a estar dos horas buscando una Obis, brother? No, mientras Mientras lo dejo ahí Que agarre hambre No pasa nada No, 40 A ver, aquí en el ar rojo Tiene que haber mogollón de alguien Mira, hay cristal En todas las partes de arriba de la montaña hay cristal La mayoría Da, 55 Por aquí Chata había un montón, ¿eh? Parece que soy Inverso No se duerme el cabrón Que ese es el Argentavis Pero es el Argentavis, chaval Si encuentro el Archi, por favor El maldito Ruperto, tío Se pira Habiendo visto Un Argentavis De ese calibre, hermano No me jodas, loco Espera que llegue yo, cabrón Y lo pillaba, tío Y no tardaba nada Almejita Te he dicho una pinta Encima de cada calaqueño Que flipas, tío Oh, no, mierda Bolsa del Coto Beso fuerte Muchas, muchas gracias Por ese primer prime aquí, cabrón Muchísimas gracias Oreja de filete Enorme, enorme Es el Mart Puto Mart Puto Mart Puto Mart Puto Mart Que grande Muchas, muchas gracias Estoy en apuros, creo, ¿eh? Joder, lo que me ha costado dormirlo, hermano Lo acabo de dormir ahora, tío ¿Ahora? A ver Ahora, tío Llevo dos horas pegándole flechas, tío Te va la olla, chaval Va, yo no encuentro un level alto, Ruperto ¿Para qué te vas? Cuando ves 135, Ruperto Es que no entiendo Vamos a ver por esta colina de aquí Mira, qué bonito Parece un loro Tío, nivel Qué preciosidad Y nivel 25, tío ¿Por qué es eso? Color bonito ¿Sabés qué encontré? ¿Qué te he encontrado? ¿Una Obis? Una Obis, bro Y una cría Perfecto Y la cría me la quedé Perfecto Me importa una mierda Cuando encuentres un Argentavis De nivel tan alto Quédate Cuando encuentres el Argentavis Nivel 135 Que te lo encuentro ahora en 3 minutos Y necesitas carne de Obis Te la voy a dar Pero la carne de Obis, no Ruperto Yo le doy carne normal Y me la pela Ah, sí Te la pela Tú parece un Parece Zapdos Este Nivel 13 ¿Por qué los bonitos Son nivel de verga? Es que no lo entiendo Así es Así es O sea, uno Lo que parece a un loro Así azul, rojo, verde Nivel 15 Perfecto Hay un montón de obsidiana aquí, chaval Madre mía ¡Eh! ¡Ey! ¡Que te pillé! Era una verga, ¿no? A ver 75 Almejita Te he dicho una pinta El fumante cara Kalaqueño Que flipas, tío ¡Makena G! Muchas, muchas gracias Por ese pedazo de prime ¿Qué estás cambiando? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Makena! ¿En qué penal te encuentras? Dice Hijo de perra ¿Qué hostias tengo que meter algún día? ¿Para que aprendáis, tío? ¿Qué hostias? Ahí te llegó Vamos a mantenerlo dormido, ¿eh? Nivel 95 No, es que sabiendo que hay uno muy alto por ahí, tío Es que... Es que la mejita ahora te la encuentro Eso sí, había como dos golems al lado del Junsu Tirano Da igual, da igual Yo me lo llevo A ver, le está comiendo ya Porque justamente tenía 3D Prime Que encontraron un drop De antes que te he dicho Y se le he dado, pero están a punto de pudrirse Y... pero y no hay un bebé de ahí de... Bueno, espera, ya llego Dame un segundo Estoy ya a 1500 metros El canguro está reventado Llego volando con el canguro Tú sabes Y te llevo carne de Obis Ah, buena Tú sabes, a domicilio No, es que es de Obis esa que le he dado yo también Ah, ¿sí? Sí, pero tiene 3 solo Bueno, espera, ya llego Y se están a punto de pudrir Todas las que he encontrado antes ahí en el drop Cuidado con el calor Porque me falta a mí una pieza, tío Me cago en la leche De la sed y me estoy muriendo, tío Yo voy full piezas y... Me acabo de encontrar un casco lila En un drop Joder Macho Los drop están... Con... con pegarme los batidos Maldito Luego seguro que sale un Argentavis Feo de cojones Nivel 150, ¿me entiendes? Ah, sí, obvio Claro El mío es marrón mierda el mío, ¿eh? Literal El 135 que vi yo también es horrible Cada calaqueño que flipas, tío Marrón mierda con marrón caca El nivel 5 precioso, te digo, claro Ahora, llévalo tú, claro Voy a ver Madre mía Pisiata de anana Pisiata de anana Besos fuerte Muchas gracias por ese plazo de Prime Besos Cuidadito Oye, un montón de Primes ahora nuevos ¿Qué queréis? Que os agarre fuerte ¿Eso queréis? Agarra el canguro Un par de... No me saquen mucho Decimelo que os agarro fuerte, chicos Chicas, por favor Tres Creo que con tres ya A ver, bueno, no Muchas gracias, muchas gracias, de corazón Igual que cosa ahí vengo A ocho de la sub del día, ¿eh? De las diarias Se me ha podrido una, tío, justo Se me ha podrido una Voy a poner un maldito drop esto Nada, Roberto Ahora si lo encuentras me avisas y listo Le he caído ahí Ya le pintaré las alas, yo Gabriel le mete teta Gabriel Martínez, era, ¿no? Besos fuertes Muchas, muchas gracias Se acerca el tren del hype El tren del hype de las 7 y 20 de la tarde Gente ¡El tren del hype! Ojito con eso Ojito con eso El canguro, el canguro está joven Jalore la... Vale, perfecto A ver Este lo va a dar un 25 para sobre Nos va a dar la mano ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, vamos al drop amarillo, chicos Rápido Antes de que nos lo quite alguien Kangura aguanta, chicos El canguro aguanta No os preocupéis que el canguro aguanta Eso os lo digo yo Es un poco convolutivo Pero no es sentido Vale Escapamos rápido del peligro Drop tocho Drop amarillo con el aura, ¿eh? Uh, pierdo, pierdo El canguro a veces, tío Cuando he hecho alguna piedra rebota Va a ser una... Una bola de paintball, brother ¿Vale? Vale Vale, ¿qué tenemos por aquí? Montura dientes de sable Astentan Dos BP de mierda Una verguita Qué rica Qué rica Sí Vale, a ver Tengo el cactus breu Y es que se la pela, ¿eh? Al juego, tío O sea, me sigue dando el calor, tío Claro Tengo la sopa puesta Y me sigue dando el calor igual Y la de Lazarus También la tengo yo puesta Y se la pela No, pero el Lazarus es para el aire Ah, vale, vale De hecho, eso tendrías que guardarla Para cuando vayamos hoy a la... A la cueva esa Vale, tengo dos Vale, la guardo, la guarda Vale La guardo en el Dino Y la guardo en la vera ahora 75, na A ver si el Ruperto agarra Y ve el bueno Hostos, qué bonito ese Si es bonito, es una verga 10 ¿Veis? Nivel 10, tú Es que no me lo puedo descreer Uy, la que tienen aquí liada Estos fieras Nosotros no vamos a... Ahí está No vamos para allá La verga Ahora, qué locura, amigo Mira, parece Zapdos, chaval Qué lástima que sea una mierda Ah, no, esto es una mierda No, no, el otro que era amarillo y negro Qué bonito era, chaval Pero era nivel 20 Era nivel 20, de verdad No me lo creo Me acabo de encontrar unas botas verdes Del traje del desierto, tú ¡Oh! Lo que se me había roto, ¿sabes? Qué buena, bro Encima verde Verdes, chaval Verdes, además, tú Madre mía ¿En qué drop? ¿En un amarillo? No, no, era lila Lila, bueno Está bien, tío Qué buena Oye, ahora que viene Ahora viene huracán, ¿no? Por lo que veo Tormenta de verga ahora Sí, sí, qué rica, tío A ver Son las mejores de verga Tormenta de verga 75 de mierda Hostia ¿No se pone un medio azul que hay ahí? Eh, no, no, no Te veo a ti Yo estoy por arriba Viendo a ver si hay artis Ah, vale 75, 95 Lo máximo así que encontrado, tío ¿Qué nivel somos ya? 67 Casi para el 68 ¿No? Hostia ¿Qué he hecho? A ver Hazme, chita Eh Te busco eso ¿Me queréis verlo? ¿Quieres el Argy? Joder, pues 130 o así 130, vale 135 era que he dicho El vino rojo guapísimo, tío Pero nivel 15, caro Claro, hombre El más guapo Vamos No te lo van a poner el tocho Pa que luzcas y encima peques No, no, no Son la hostia No, si lo ha sacado por cría ¿Eso es la aposta? O el RNG está listo Dice El bonito es una mierda Y el feo es el mejor No, siempre fue así, eh Que eso recuerde Qué locura, amigos Que he visto uno que parecía Zapdos Ahí amarillo y negro No sé qué Con el Nivel 15 El blanco entró 40 Pues mira que hay, eh, tío O sea, hay un montón 115 hay uno acá, Mejiru Bueno, no está mal, eh No está mal Igualmente creo que estoy donde estaba el 135 que te dije Marcame igual Bueno, creo que te veo, tío A ver si tengo marcado tu Tu blanco ¿Tienes flechas? Yo no tengo, eh Tengo 82 Sí, pues yo Ya puedes tener flechas Porque a mí el 150 Me ha gastado como 40 flechas El hijo de perro, ¿sabes? Hijo de perro Lleva como 50 o 60, tío Qué cabrón ¿Estás en el mega terrio, Rupé? No, estoy acá Vale, te veo, te veo Venite, venite que te dejo la carne de hoy Y te lo tameás Y yo me voy a, eh No estoy yendo ya Tú ya te vas a la verga Y listo, ¿no? No está bien No, no, no Algo tengo que hacer Ah, que no tengo flechas para tamear yo Eso Tengo 80 Igual te doy 30 si quieres, ¿no? No, no, me voy a salir Me hago el toque Vení, te ayudo con este Y después tomemos uno por la misa No te preocupes Ah, tú que haces una criopold Para el, para el mega terrio Porque no he hecho a casa Cambiando ni el pedo Loculitas Castigador Tres Grande, cabrón Por ese primer prime Beso fuerte Y a todo el mundo que está tirando su primer prime Espero que sea el primero de muchos Ojito con eso Muchísimas gracias a todo el mundo, eh Grande de corazón Vale, estoy llegando Rupé Marup Te llego Plata Mi Argentavis Plata Plata No sé Aquí en el La traducción es plata De Argentavis en inglés Español La traducción es plata No sé Hacen cosas muy raras Claro, el Ruperto está caro Ahí hay Al lado del obelisco rojo Es que hay ahí un montón Mil metros, eh Bro, la UBI bebé me tanqueó un diente de eso Se murió No te murió la UBI La UBI bebé, sí Joder Porque la llevaba en la bolsa Igual tengo carne UBI Pero dale, el Merchametele Sí, sí, estoy aquí Tú, 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 hay gente con un dragón a... El Chiru será, ¿no? Ah, es el Chiru A mil metros, Rupé Mi Chiru Buah, era para encontrar otra UBI Ah, esa lado de casa es que antes... Sí, sí, la encontré a esta al lado de casa Cuando quieres encontrar UBI... Bah, yo me acuerdo de la anterior serie, chaval, de la nieve Que la nieve sale, que sí, que sí Que lo que tú quieras Cuando quieres una UBI Y no sale ni para atrás No sale ni para atrás No sale ni para atrás Mira, te hago un Rally Point Si, sí, sí, estoy a 500 metros de ti ya ¿Cómo se hacía el Rally Point? Pero marcarlo y ya está Rally Point creo que es mejor que Stengpone, ¿verdad? No sale igual que Stengpone Tenemos el Valle Verde ¿Pero cómo se hacían, bro? Creo que tenías que ir a la M Ah, pero... Y la M era algo de... No me acuerdo exactamente cómo era Eh, bueno, bueno Casi... Casi la preparamos, ¿eh? Ya te estoy viendo, ya creo Me han hecho raras las piedras de los goles esta vez, ¿eh? Ahí te veo, ahí te veo, ¿eh? ¿Dónde está Dicis? Acá, arriba mío Vale, yo voy a tener... Vale, ahí te veo, ahí te veo Ahí te puedes ir Voy a recuperar la vida del... ¿Ahí lo ves, ahí caminando? Sí, sí, lo veo, vale, vale Que está muy mal el... Este, yo también estoy muy mal Ah, te dejo la carne de hoy Necesito... Te la dejo... Te la dejo adentro del canguro, ¿eh? No tardes mucho tampoco, ¿eh? Ahí está la mitad Tienes comida normal, ¿no? ¿No? ¿Para qué? ¿Para vos? Sí Toma, comete esta de... Cuatro de plan cocinado De... 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 El canguro está reventado, ¿eh? Lo voy a dejar ahí Yo creo que lo puedo también Yo... Yo solo a este, ¿no? A ver... Sí, 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 lo único que voy a hacer con el canguro Lo que no quiero es que me trajetea a él Me trajetea a mí, ¿eh? Lo que no quiero es que cuando esté a punto de dormirse... Me coja ahí... Me coja ahí... El vuelo mortal a ese... Me va a tomar por culo, ¿no? Tampoco... ¿Qué vuelo mortal que hace? Sí, tío, que se va arriba, 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 arriba... ¡Ah, vale! El vuelo anuncial es... Claro, claro... El vuelo ese que... Que bueno... Que no lo agarras ya ahí... Se va uno de torpor encima, ¿eh? No, no suele irse tan arriba... Pero bueno... O sea... Lo que hacen es eso... Irse en plan a tomar por culo... Como hace un porco de espina, amigo... Tío, ¿qué dino hay aquí que sea...? Que se mueva bien... Aparte del tiracole, ¿eh? Que tenga buena movilidad... Y que... Y que pegue fuerte... Igual el diente de sable, ¿eh? Lo tenemos... O el lobo... El diente de sable, tío... No sé... Y el lobo... Tiene muy poca resistencia, tío... Sí... No es que vayamos con... Con la manada y hagas el buffo y tal... Ya... Pero ya tienes que ir a encontrar con la manada... Y todo esto... Ya... Ya estoy vuelo... Ya... Uy... Por favor... Acá si le interesa hay una nota por cuatro... ¿El talosuchu? No sé yo, ¿eh? No tiene pinta de tener mucha movilidad ese bicho... La verdad que es el típico bicho... El que usa... Yo no es el típico bicho... Escuchas tres o cuatro veces y ya te aburres... Tiene pinta de... Tiene toda la pinta de eso... ¡Lo dormí, tío! Buena... A ver... Maldito cánguro de verga... Ahí... Ahí estamos... Perfecto... Encima mira... En una zona, tío, que no hay pelea... Que no hay conflicto... Si no... Lo que mola de los dinos nuevos, tío... Es que la gente los use... La gente les de como un... Su lugar en... En el... En el ruster que tienen ellos de... Claro... Pero hay veces que sacan dinos, tío... Que son como muy... Eh... Está bien... Claro... O sea... Hay dinos en Ark... Que todavía la gente... Dice... ¿Esto pa' qué es? Porque... No... No se les da el suso, ¿sabes? Que lo tendrá, pero... ¿Por qué me pasas por el lado y no me saluda, Ruperto? ¿Qué pasa? Está... Qué griteo eso... Me pasa por el lado y hace ver que no me ve... Es algo sencillo para no saludarme... ¿Qué? ¿Estás actuando como si fuésemos unos desconocidos, Ruperto? Te pasé por el lado y te dije... Bro, ahí al lado tenés la nota... Y me negaste... Mentira... No es verdad... No se te escuchó... Estás haciendo ver que somos unos desconocidos, Ruperto, para ti... Un obis... El típico... El típico desconocido que te da pereza saludar por la calle... O sea... A ver que no lo ves... Sí, sí... En plan... Como que te escondes y todo detrás de las personas... Para que no te vean... Todo el saludo incómodo... La... Un obis... Que ahora la mato, ¿o no? No... Ruperto... Eh... Vos puedes hacer la montura... Del... Del... Del Argentavis... Uy... Tiene una cría... Joder... Otra vez la mierda esta, macho... Me tiene hasta la vergallada, tío... No, no, no... No me... No me jodas... Me la pela, me hago un saco... Ah... Tiene dos crías... Joder... Ruperto está... Que se quiere follar a la cabra... No, no... Ruperto lleva todo el día con las crías, hermano... Los últimos... Una obsesión que la doy... No sé si se lo sabe... ¿Dónde hago el saco, chicos? Sí, pero de verdad... Esto no salva pa... 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 No hay cosas de carnívoras, bro... Los demás son bebés... Mierda... Me falta... Cinco de piel... No me jodas... Tra... Traete el canguro, Nexo... Voy... Tú la palmo... Como no encuentre... Aquí, a ver... Una madre con tres crías, brother... Diente de sable... Ya, mato a la madre, eh... Arreza, arreza... Me llevan las dos... Una... Arre... Ahí está... Hay que meterle comida, eh... Que son bebés... Que come esto, tío... Vayas, ¿no? Vaya, vaya... ¿Estás seguro que funciona así el canguro? Claro... Ah, espera que tengo que picar la madre, ¿cierto? Hay que la vida de la hija... Sí, funciona así, ¿no? Creo que no, eh... Eso se me ve, Will... He puesto un saco al lado por si la palmo, tío... Mete... Metele berries por la duda... Espera, ¿y la madre? Va así o no, chat... Que sí, pero si sale el buffo del... Del... del chupete, Ruperto... Sale el buffo del chupete... Claro, sale el buffo del chupete y ya está... Bueno, ¿ustedes dicen? Ah, voy a comprobarlo... Espérate, estoy mirando a ver qué hacen... Solo las hembras de canguro... Sí, claro... Claro, del padre que le chupan, amigo... Pues el mío es macho... Casi le pego... Creo que no tiene... Creo que no tiene... Panamamantares... Casi le pego por el misquip, chat... Se van a oír... Vale, a ver... Esto tiene... 100% de efectividad... 57 niveles... La carne está adentro... Va a caducar 7 minutos... No sé yo, eh... 8... Bueno... El canguro lo conserva más rápido... Que la argentina, Ruperto... ¿Sabes tú eso? El qué? No, lo mismo... Lo mismo, vale... Cualquier animal es lo mismo... Va, salvo creo que era... Y en odón... Creo que... Que tenía la carne más tiempo... Vale, vale... Que le duraba más... He puesto un saco por si la palmo... Que es lo más seguro... Vale... Dos comidas más... Y listo... La palmo... Por el calor extremo este... De verga... ¿Qué hacemos? La dejamos en casa... Por la duda... ¿El qué? No, la cría de hoy... Hombre, pues sí, ¿no? Mirá... Minimoschops... Súper chiquitito... Hostia, tío... Qué... Qué mierda, Ruperto... ¿Qué pasó? Dale de comer, eh... Porque se muerda, hija de perra... Sí, sí, sí... Yo le di... Pues sí, le he comprobado que no... No dan... Estaba mirando a ver que... Si bajaba la comida, ¿sabes? Ah, el mío es macho también... Palmamos chat, yo creo, eh... Parece que sí, que es verdad lo del macho... Vení, vení... Traela acá a casa... La dejamos acá... Hay que hacerle pasivo lo único... Para que no se reviente... Encontraba a pincho... Y la... La vamos controlando... La vamos metiendo comida... Y ya está... Yo sí creo que le bajan muy rápido la comida... Un segundo... ¿Qué pasó? Un 6%... No, no me quito la... Si llega al 10... Ya come el comedero... Pítate algo epic... Yo la palmo... Pero tengo saco en frente... Así que me la pela... Pero joder, loco... A ver que están de... Ah, vale... Están al 6... ¿Cuál es tu sueño, Ton? Ton994MT... Cuéntame... Le has dicho a el jefe... Que también te salió... Una petro... Ah, sí... Ah, Nexus... A lo que me salió... Una planta petrolífera, hermano... Ah, sí, a mí también... La he guardado ahí en estructura, ¿sabes? Sí, sí... Flipa... Vale, la palmamos ya... Y aparecemos... O sea, si se muere... Se muere en base, así que... ¿Qué haces? ¿Tú eres loco, chaval? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Has pegado un... Picazo ahí, retrasado? ¿Qué ha hecho? Ay, Dios... Tío... Es que, bro... Que... Que juego... Bueno, en casi todos los juegos... Te agachas con el control... Y claro, yo... Te agachas con el control... Para agacharme, bro... Claro, yo también... Y bueno, me ha... No toques muchas cosas tú, ¿eh? Vale, ya está... Ahora estamos full chat... El canguro se va recuperando... Todo bien... Debería de hacerte sopas... De cactus... ¿Y cómo hago? ¿Cómo se hace? Tío, la gente como es tan imbécil, tío... O sea... Nadie nunca deja a todos los animales en pasivo... Macho... Todo el mundo los deja en neutral, tío... Entonces viene alguien... Y te los tira todos para abajo... Es que la peña, de verdad... ¿Cómo es, tío? Creo que no he visto a nadie... Que no me acuerdo... En la olla... Que vayas a la base... Que estén todos en pasivo... Habrá que hacer sopas de cactus... Que no... La ropa no cae... Ay, de verdad... Chicos, chicos... No... No... No me voy a quitar la ropa... ¿Vale? En la olla o el caldero... Vale... Habrá que hacer sopas de cactus... Sí... Habrá que hacer sopas de cactus... Porque si no va a ser... Una movida... Tú sabes... Mi loco... Mi loco... Tú sabes... Vale... Come una vez más... Escúchame... El máximo de levels va a sacar, eh... 57 niveles... No le va a bajar ni uno... O sea... Se va a poner este en... En... 172... ¿No? Puede ser... Sí, ¿no? No sé... Muy bueno sumando... Pero creo que sí... Que son... 172... Sí, creo que sí... 10... Vale... 10... Vaya moradas... 30... De cactus... Vale... Vale... 10... Vaya azul... Vaya amarilla... Y... Hay... Y agua... Quiere molirse... La chiquitita... Y agua... Vale... Vale... ¿Polímero tenemos alguno? No... No... Vale... Primero... Se consigue más fácil en este mapa... Sí... Porque va donde las mantis... Y ya está... Ah... También le ha matado a las mantis... Necesito hacer una criopoda... ¿Qué te pasa Marup? ¿Vas con el megaterio a cuestas, no? No... No... Pues no quiero... No quiero estar con el megaterio ahí... Ah... Pues lleva la base... Déjalo ahí... Sí... Bueno... La idea es ir a buscar una criopoda... Venga acá... Yo he conseguido polímero orgánico antes... Pero se habrá deshecho... Y ahora me he metido en la nevera... A ver... Ah... Pues sí hay... ¿Qué dices? ¿No se ha quitado? No, no, no... Hostia, tío... O sea que está a unas cuantas... Sí, hazme una, porfa... Yo voy a hacer vasijas... Carita de nalga... Ya tengo mi argentavis, chaval... Más feo que arrancado... Pero bueno... ¿Cómo te gusta la cara de nalga ahora? Voy a hacer Marup... No, y aceite no tenemos... ¡Aceite! Aceite... Pon... Pon ahí una... La... 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 No sé qué... Ah, le saco un bicho... No pasa nada... ¿Le sacas un bicho? Joder, qué rico... ¿Quién? Te saco el bicho... Y te hago el helicóptero... Escucha... Tengo un argentavis... Que se te va la olla... Y Nexus tiene otro también... Que se te va la flapa, amigo... No, no, no... Voy a hacer las monturas... Nexo, tío... Hago un par de monturitas, eh... Sí... Sí, porque el Tila, hermano... Mira que me había emperrado... Con el Tila... Que buscan el 150... Que tal... Voy corriendo con el que me ha dejado el Nefa... Pego un salto... Y se me quito toda la velocidad... Y digo... Pero entonces... ¿Qué es esto? Es de... Es de cuento, tío... O sea... Es que hasta... Es que ni me ha desangrado... Porque vas donde un bicho grande... Bueno, que no te puede ni escapar a veces... O sea... No, no... Es demasiado, demasiado... Así que... Hasta que no le arregle algo, tío... Es una pena, la verdad... Habrá que buscar otra alternativa, sí... Que no se nos han dado cuenta de eso, tío... O sea... Que es muy obvio... Del Tila eso, amigo... Saltaba pa'lante y cogía una velocidad... ¿Te acuerdas? Que ibas... Fun, 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 fun... Claro que me acuerdo... Joder, tío... Vamos a toda la hostia... Pero es que ahora... Sí, en verdad es una cagada, eh... Sí, sí... Es una cagada... Pero hasta el punto de que no quieres un Tila... ¿Para qué? O sea... Es que... No, no... Es que... ¿Para qué coño quieres un Tila de mí? Es que me voy en cangura, amigo... Eh, 16 de aceite... Te da un cosito... ¿Uno de esos de coger aceite? Sí... Joder, pues es bastante, tú... 16, amigo... Joder... Me ha chocado el maldito... Gentavis... Me libré del charco... Menos mal... O yo creo que con que haga dos Cleopods... Por lo menos... Vale... No te puedes... No puedes esquivar un árbol... O que... O cómo va la vaina... Chaval, ¿te miraste? Sí, sí... Lo estoy llevando a casa ya... Mira que... Mira que tengo carne como para también otra cosa... Yo ya lo tengo aquí... Lo estoy llevando... 172 me ha salido, base... Si... Si le pongo sal conservadora... Adentro al... Al... Procopton... ¿Durará más? No, eso es en la nevera, ¿no? No, eso es en la... En las vasijas... Eso es la conservadora... Eso es la conservadora... Tenemos buen... Buen... Buen Argichat... Tenemos buen Argichat... Es que esta sala aquí se va a podrir, eh... No tenemos nada de madera ni paja, tío... No, vamos para allá, vamos... Sí, pero en madera... Ahora me pongo a farmar yo... Dejo a Largia ahí... Y me pongo... Fui en madera... Con 2000 de peso que tiene el canguro... Podrás poner un montón, eh... Quiero hacer vasijas para guardar la sal... Ya que la tenemos... Pues mira... Claro... ¿Tú qué nivel era tu... Tu Mega Terrio, Ruperto? Eh... Cuando también 125 era... Joder... 125, eh... Está bien, está bien... Uy... Para hacer... Yo ya sentía 2, pero tú 25... Eso... Es... 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 Y me encanta... Ah... Cristal era... Maldito paracer de mierda, pero... Qué pesado... Muere... Eh... ahí está... ¿Qué se puede... Conservar? Con la... En las conservadoras... La carne será, ¿no? ¿Tú cómo? No... Por el amor de... Mira, mira la carita de nalga... Mira la carita de nalga... Sacar el pincho... No... El pincho... No... El pincho no... Hay que sacar la tontería que tiene... Ese sí hay que sacarle... Un rato, además... Ojo... Cuatro criopods... Este dino es muy... Tonto... Tonto... Talmechira mandunga... Tonto... Pero no entiendo... No entiendo... Como un dino puede ser tan tonto, eh... Hay más pinchos por ahí. Cuidado aquí que no entre nadie, hay que hacer otros pinchos, un pincho más hay que hacer. Algo más que quieras hacer así que... No, no, ves haciendo, ves haciendo. Yo el archivo he preferido dejarlo, pero para más que... Bueno, pero escúchame, los guardamos. No, pero que me encuentran unos 150, digo coño, me lo quedo de una, ¿sabes? Es que eso no te sale mañana, ¿sabes? Por eso. Claro, eso no me sale ni de cosas después, ¿sabes? Voy a ver si puedo hacer las monturas, tío. Mira, a ti la 85, tío. ¿Dónde se hace? ¿El qué? La montura... Ah, se hace encima, la de Argy. Se genera bastante rápido, en verdad, ¿eh? El... 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 El camuro de vida. Sí, sí. Se genera bastante, bastante rápido. Sí, sí. Yo pensaba que era más lento, ¿eh? Pero se regenera más rápido, tío. O sea, en un momento lo tienes rápido, eso, ¿eh? Sí. Ah, pero... ¿Son cuánto es de eso? 150 de chiqui... De esto. Está en un momento lo que está haciendo. No, no. 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 No, no. No. Ahora sí. Ahí sí. Ponte en paz. ¿Cómo es lo del comportamiento? ¿Cómo era, chicos? Aquí, ¿no? ¿Dónde era, tío? ¿Dónde era? Aquí no me acuerdo, tío. ¿Soy tonto yo o qué? ¿Alguien se va a quedar en casa? Yo voy a poner este en pasivo. ¿Cómo pongo a este en pasivo? ¿Y si va en pasivo? Ya está. Demon, tú estás muy gracioso, Demon, hoy. ¿Vos te vas a quedar un ratito ahí en casa, Mejire? ¡Dígame, Marup! ¿Te vas a quedar un ratito ahí en casa, vos? ¡Eh, sí, Marup! ¿Me cuida el lado de chiquitita? ¿Pero cuánto tiempo, Marup? El tiempo que te quedes ahí o cuando te vayas a rellenar las vallas y listo. ¿Dónde estás? Ah, estás aquí, vale. Tengo criopods, eh. Tengo cuatro. ¿Tienes criopods tú, no? Sí, si necesitas. Sí, luego me das. Ahora no. Yo cojo comida para darle a tus ovejas, tío. Chiquititas estas, eh. Sí, ya con que sea el 10% ya está, pero hay que cuidar la selección. Vale. Esta lleva un 4 y esta un 8 o 9. Vaya, yo me ocupo de ellas, tranquilo. No preocuparse, ¿vale? No problemo. Venga. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gente bonita! ¡Escuchadme! Oye, el día ni tan mal. El día ni tan mal, eh. ¡Gente! ¿Cómo lo habéis pasado hoy el día conmigo? ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis disfrutado? Maldito demon, qué hijo de perra, eh. Qué susto me ha pegado. ¡Ay, Dios! ¡Tengo pinchos en el Tila! ¡Ole, gracias, chicos! ¡Gracia, Milda! ¡Hijos de perra! ¡Ole! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, hoy lo hemos pasado bien, eh! ¡Hoy lo hemos pasado bien! ¡Gente! A ver, a todo el mundo que está por aquí, espero que hayáis disfrutado muy mucho de lo que viene siendo el día. Mañana, a la misma hora que hoy, como todos los días, prendemos otras cinco, seis horitas. La verdad. Cinco, seis horitas. Yo creo que está bien, esto tiene todo así, aunque sean un poquito larguitos, pero como nos gusta el arc, estamos en la serie y queremos ver todo lo que pasa, todas las perspectivas de la cual yo creo que... Yo sé que lo agradecéis un montón y que lo disfrutáis. Así que, oye, seguiremos en ello. ¡Gente! A todo el mundo que está por aquí, os mando un beso muy, muy fuerte. Estamos mañana a la misma hora y ahora me quedaré cuidando a las ovejas y comeré algo, bajaré por Coca-Cola, pum, pum, pum. Y ya nos ponemos con el directo de Nexus a las nueve. Así que, os veo allí. Un beso fuerte. Mañana, a todos y todas, aquí, a la misma hora de siempre, a disfrutar. Mañana se vienen cosas. No os digo más. Besos y muchas gracias por todo. Os quiero mucho, la verdad. Gracias por haber estado aquí conmigo con tanta gente. Chao, chao. Hasta mañana. Y ya está, literal. Bueno, no pasa nada? No pasa nada, bro. Está bien, está bien. Por fin, lo has confesado. No pasa nada, bro. O sea, te vamos a caer igual. Al final, si has amado de los furros o no, te vamos a caer igual. Ey, 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 ey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Laxo? A mí me entran tres dedos. Tres dedos Poco más puño entero hermano Me gustan las pingas Las pingas Tú tranquilo en el Gerardo, tú tranquilo que ya sabemos lo que te gusta Mi audio se está sacado con texto No, no sé El original es